de esta manera. Ay, necesita amanecer con las informaciones. Tras conmemorarse el Día Nacional de la Juventud, uno de nuestros equipos salió a las calles para conversar con la población acerca de los retos. Veamos. El Día Nacional de la Juventud para ellos. Por favor, retírense, jóvenes, un poco de esa música. Bueno, ahora mi desafío es la enfermedad que yo tengo. ¿Quién tiene? Leucemia. Sí. ¿Ese ha sido el enfrento más grande que tú tenías? Claro. ¿Tus expectativas? ¿Cuáles son? ¿De mi enfermedad? No, de ti como joven. Bueno, yo espero salir adelante, superarme y tratar de que Dios me dé la oportunidad de ellos a sanarme. Mucho tabú de la sociedad, de que lo que debemos hacer, o sea, lo correcto que tiene que hacer un joven y lo que no debe hacer. Entonces, nosotros vivimos cada día enfrentándonos, haciendo lo correcto y sabiendo lo que nosotros tenemos que hacer, pero también con esas opiniones de las otras personas, también de los adultos, de que no, esta persona debe hacer esto, está mal que haga esto, pero siempre uno opta por hacer lo mejor posible. El primer desafío es la influencia que tenemos en las redes, el ejemplo que debemos de seguir, el correcto, con el que nos enfrentamos a diario, y todo lo que estamos viendo ahora mismo en las redes, que como vemos personas conocidas que lo hacen, queremos entonces nosotros copiar también. Y al mismo tiempo, creo que es una lucha el prepararnos de manera en la universidad, y el enfrentarnos a la realidad de que muchas veces no podemos ejercer lo que nosotros estamos estudiando, porque no tenemos experiencia. Como te digo, soy policía, tengo que bregar con la ciudadanía a cada rato, ayudar a los pobres, de vez en cuando ellos van allá y uno les da su comida. Bueno, hasta ahora nosotros somos aquí en la Universidad Autónoma de San Domingo, dirigentes estudiantiles, sabemos muchas de las dificultades que pasan los jóvenes con el tema de transporte, oportunidades de trabajo después de salir de la universidad. En este mismo sentido, nos referimos ahora al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, quien reconoció los esfuerzos de la juventud del país para capacitarse y afrontar los retos del presente y el futuro, al tiempo de reiterarles que el partido revolucionario dominicano está abierto para ellos. Así lo manifestó tras dedicar este miércoles a la juventud revolucionaria con varios eventos en su casa nacional. Estamos conscientes y siempre lo he dicho que la cantidad de jóvenes estudiando, preparándose, formándose con el propósito de servir a su país son muchos más que lo que están en otras tareas delinquiendo que realmente no se corresponde a lo que debe ser el camino de la juventud dominicana. Pero esto es producto de la falta de oportunidades que tiene la juventud. Muchos jóvenes se forman, estudian y luego no encuentran espacio en el mercado laboral, ni profesional, ni empresarial. ¿Qué hace falta? Tenemos políticas públicas que puedan contribuir a una mayor apertura de participación de los jóvenes, tanto en el mercado laboral, profesional, como en el emprendedurismo, que realmente falta esa mano amiga del gobierno que debe participar siempre en lo que es el apoyo a la juventud dominicana. Al respecto, Miguel Vargas también sostuvo que la juventud de su partido es el instrumento democrático que tiene a disposición, también a los jóvenes, pues les garantiza, según entiende su partido, la participación política de forma libre. Por su lado, el historiador Víctor Grimaldi puso en circulación la segunda versión de su obra, Sangre, el barrio del jefe, una recopilación de los sucesos acaecidos durante y después del ajusticiamiento del tirano. Bien, este libro, Sangre en el barrio del jefe, lo que narra es el final de Trujillo, del personaje, su destino y también de las personas que participaron en su eliminación. Sangre en el barrio del jefe, porque fue un baño de sangre y este es el barrio, esta zona, con esta toma, el teatro nacional, la calle Capitán Eugenio de Marchena, la César Nicolás Penso, era la zona donde vivía el jefe, así era que se le decía a Trujillo, ese es el sentido venido. El periodista e historiador mostró su satisfacción por el respaldo obtenido en la primera versión de la obra. Cada día le llevamos lo más completo de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Vamos a continuar con las noticias y nos referimos ahora a un grupo de abogados que, representados en este caso por Miguel Surún, solicitaron en el día de ayer miércoles al presidente Luis Abinader convocar legislatura extraordinaria para derogar la ley 1 guión 24 que crea la Dirección Nacional de Investigación. Solicitamos al presidente de la República la convocatoria a una sesión extraordinaria, sino que además le pedimos que someta un proyecto de ley cuyo único dispositivo es la derogación de la ley 01 guión 24, que definitivamente se extirpe una pieza legal que en definitiva constituye un atentado contra las libertades públicas. Nosotros en su momento, como institución, antes de su aprobación, interpusimos nuestras observaciones. Posteriormente lo reiteramos, interpusimos acción en constitucionalidad y hoy venimos a solicitar que en virtud de las atribuciones del artículo 22 de la Constitución, el presidente de la República corrija lo que lamentablemente dicha pieza que fue sometida por el Poder Ejecutivo ha afectado los derechos fundamentales. Estamos ante algo muy grave que, repito, no se resuelve con solamente el artículo 11. En su estructura, usted elimina el artículo 11, pero va a ser condenado usted si no entrega las informaciones en virtud del artículo 26. Y eso con mera lectura comprensiva se sabe. Este llamado fue realizado por los juristas en las afueras del Palacio Nacional con el objetivo de que el primer mandatario acoja el llamado lo antes posible y modifique la ley 1-23 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Por su lado, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, denunció que el partido de gobierno busca utilizar la nueva ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia para perjudicar a los candidatos de oposición, por lo que pide una modificación antes del proceso electoral del 18 de febrero. Que nosotros tenemos la información que esta ley se va a utilizar con la ley, se va a utilizar para las elecciones de febrero y de mayo del año 2024. A nosotros nos preocupa que los mismos que fueron involucrados e investigados por el boicot a las elecciones municipales del año 2020 hoy están empoderados en posiciones importantes. La única solución que hay es que el presidente pueda convocar extraordinariamente, que es el único que lo puede hacer, a las cámaras legislativas y nosotros en una semana podemos revisar la ley. Ahora hay una táctica dilatoria con la creación de una sala que tiene 10 días estudiando una pieza que solamente tiene 37 artículos. En otro sentido, varios diputados también brindaron su parecer, su opinión acerca del llamado que habría realizado Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, para que el presidente Luis Abinader solicite una legislatura extraordinaria para así modificar o cambiar la ley, guión o uno, guión 24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía los detalles. Lo haría muy bien al señor presidente de la República, que se abocara a enmendar cualquier error, tanto de aquí del Congreso de la República, como también del Poder Ejecutivo, en cuanto a esa iniciativa. Ya hoy se ha manifestado el expresidente del Tribunal Constitucional, se ha manifestado Filius, se ha manifestado muchos organismos muy importantes, y yo creo que es hora ya de que podamos lograr hacer cualquier enmienda que vaya a favorecer a que el pueblo se sienta satisfecho. También es prudente por el proceso que estamos ahora en proceso de elecciones. Yo creo que lo más prudente es analizar todos los temas que tienen que revisarse. Y después que inicia la nueva legislatura, se comienza el 27 de la Ejecutiva. Entonces, ¿se ofrecería a la Cámara de Diputados o al Senado de la República la modificación que se ha hecho? El Congreso exige para hacer las leyes y para reparar leyes. Cuando hay alguna situación como la que se ha presentado ahora, reparar que está el Congreso. Y el Congreso es lo que tiene que estar dispuesto, como tiene que estar dispuesto el Ejecutivo, escuchar realmente la sociedad y trabajar con la sociedad, con los planteamientos que hacen los sectores y resolver problemas y ajustar a la parte institucional cualquier falla que haya. Para eso es que vivimos en un sistema democrático. Ante la solicitud al Presidente de la República, algunos diputados prefieren postergar la modificación de la Ley 1.24 después de las elecciones municipales y presidenciales. No creo que sea necesario. Sería bastante necesario para conocer esta ley, que aunque tiene preocupado a muchos sectores, pero faltan unos 18 días, 17 días para las elecciones. No creo que sea necesario. Es un ejercicio que no creo que sea necesario. El 27 de febrero está en Lusco y perfectamente el mismo presidente de la República, a partir del diálogo de los presidentes y todas las evaluaciones legativas y condenaciones de la ley. Yo creo que le debemos adoptar a una decisión de la misma para poner la corte. Hacemos una pausa, al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7 Amanecer. No se vayan. Estamos de vuelta con más informaciones. Hablamos acerca de la Asociación Nacional de Odominicana de Profesores en la Altagracia. Junto al presidente José Luis Polanco, en esa demarcación de Villa Altagracia, realizaron una protesta por la terminación de la Escuela Las Bahamas en el Distrito Municipal de Medina, entre otros reclamos. Es buscando que se les paga los sueños, culminar la obra y mudarnos hasta que no se pueda esto a que no habrá un solo estudiante. No me ha dado la lástima que este centro educativo que no hace en el tiempo, que no ha sucedido con esto. Hay que no haber un espejo de la espía de los agarrones. ¿Cómo están los agarrones? La lucha hoy se inicia en contra de su entiende en su mano la apertura de atención de educación y tenemos algunas informaciones de que hay una confrontación en la justicia, una alicia judicial. Esa es la información que nos ha dado. Porque las personas que de buena fe y que por diligencia de la comunidad se vieron a vender el terreno de educación. Aquí habían casas construidas y no me dejan mentir la comunidad. Aquí habían cinco viviendas ya y esas familias se vieron ante una comunidad que necesita una escuela y no quiere tejer. Aparentemente apareció, es lo que me dicen, no estoy afirmando nada, apareció una persona que dice que tiene parte y que hay que pagar. Eso no nos toca a nosotros decidir. Vamos a continuar compartiendo más informaciones, denuncias y reportes que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. El joven que en estos momentos usted ve en su televisor se encuentra desaparecido. De hecho, parte de sus parientes y sus familiares se han comunicado con nosotros para tratar de buscar ayuda para poder dar con él. Si usted lo ha visto, puede comunicarse al número de teléfono que ve en pantalla. Es el 829-578-7761. 829-578-7761. Identificado de este joven como Corpo Arelis Sate. Un televidente nos reporta a través del siguiente audio visual que agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre se llevaron su motor, aún teniendo documentación al día. El señorías Rui Fernández de Tránsito es el 1-830-2345. El señorías Rui Fernández de Ejército y el señorías Rui Fernández de Tránsito y Transporte Terrestre se cobra el a llevar pero espérate está bien porque tú no va a llevar mi motor porque cuál es la excusa porque me voy a llevar mi motor cuál es la excusa para cual si yo le di mi documento todo todo mi licencia mi cédula todo pero por qué pero por qué pero por qué tú me vas a llevar mi motor por qué por qué pero para dejar de ver a dónde si yo me paré a la derecha cuando después nos vamos ahora a sabana grande de boya también algunos ciudadanos han compartido con nosotros estas imágenes con bueno mostrándonos las condiciones de abandono en las que se encuentra el vertedero de dicha comunidad además explican que las calles se encuentran también intransitables para los moradores del batey aserradero en tanto estos comunitarios aseguran estar cansados de solicitar ayuda a las autoridades sin que éstas se presenten en el lugar y aporten soluciones en otras informaciones el candidato alcalde por el distrito nacional en el partido de la liberación dominicana y la alianza rescate red de domingo contreras denunció el mal estado en que se encuentra el túnel de drenaje de la avenida núñez de cáceres obra de vital importancia para la seguridad de la capital dominicana donde nos encontramos que es el mayor sistema de drenaje con que cuenta la ciudad de santo domingo es el parque ambiental de la núñez con gustavo mejía rical hace unos años era uno de los lugares más peligrosos de la ciudad de santo domingo un lugar que se convirtió en un lugar contaminante que obligó a los vecinos vender su vivienda aquí realizamos una intervención que transformó este lugar en primer lugar se transformó un parque ecológico con una inversión de 348 millones de pesos en el 2006 y posteriormente se le agregó una obra de infraestructura que un sistema de galería de 2.2 kilómetros que recoge las aguas de todos estos sectores directamente en el mar caribe esas dos obras se realizaron para proteger a la gente de estos sectores y para hacer de este un lugar agradable para los vecinos sin embargo este mismo sitio que nosotros tiene tiene la capacidad interconector con los prados con el millón con la pradera con el quisqueya y recoge el agua que viene de la 27 y una parte que viene de la avenida luperón este es el sistema de drenaje más importante que tiene la ciudad de santo domingo con una inversión total de 548 millones 848 millones en el 2007 la infraestructura que debe debe servir de ejemplo para el desarrollo de los sistemas nuestros contreras explicó que la negligencia en el mantenimiento del túnel de la noñez pone en peligro la seguridad de la comunidad deficiencia que impide que la ciudad filtre agua provocando inundaciones catastróficas que afectan la seguridad de los hogares de las familias y sus entornos vamos a cambiar de tema y es que justo en el día de ayer desde bien temprano en la mañana se comenzaron a reportar largas filas en las afueras de las entidades bancarias del país todo esto con ciudadanos teniendo el objetivo de renovar el marbete en el último día que estaba disponible para poder hacerlo nuestra compañera y a nivel ascensión nos amplía los detalles personas que se encontraban comprando su marbete este miércoles la falta de tiempo y dinero fue el motivo principal para que esperaran hasta el último día otorgado por la dirección general de impuestos internos para adquirir el impuesto y vine hoy porque tuve que dañar los chelitos porque no hay cuarto en la calle y no hay dinero por no sacar esto yo todos los años sacó mi balbete antes del mes de enero y ahora tuve que esperar hasta el último día va a poder dañar los chelitos para poder venir a cumplir con el deber ay mi amor por la situación por el dinero porque economía no hay dinero para y en mi casa hay tres vehículos tres y tuvimos que estar sabe también dinero y hoy puede completar otro no hay dinero no hay dinero la situación está difícil y el proceso como lo ve lento o rango entre dos estamos trabajando bien el trabajo me lo impide o sea tenia poco tiempo claro y hoy le dieron el permiso para que hoy cogí el permiso y por qué no lo pidieron hace duro solamente turbada en verdad y el precio está bien en verdad pues para lo que dura falta de tiempo y hoy le dieron permiso no yo tuve que cogerlo porque si no no lo cogí libre simplemente tuve que que venir a hacer la renovación porque o eso he pagado mil pesos extra tiene mi hijo y él tiene una pierna partida y no hubiese podido yo tampoco tenía tiempo ahora fue que puede sacarlo el tiempo mientras que algunos conductores del transporte público que compraron el marbete hace varias semanas entienden que es una irresponsabilidad adquirirlo el último día establecido para la renovación del impuesto de circulación de vehículos suma 20 porque no quiso fue porque desde el 23 de diciembre no lo dijeron pero ven acá y la gente sólo somos somos tú pido es no somos tú pido claro que tienen que quitar lo que pasa que vemos personas que dejamos esto de última hora eso debería de ser las personas ya de diciembre enero tenemos una oportunidad aprovechar y sacarlo no esperar el último momento para hacer esas filas que se están haciendo hoy en el banco para sacar el marbete las autoridades dejaron claramente establecido que no habrá prórroga y que el que incumpla con pagar al día de hoy entonces deberá pagar un adicional de dos mil pesos a los mil quinientos pesos que se cobran a los vehículos del dos mil dieciocho hacia atrás y tres mil pesos a los del dos mil diecinueve a la actualidad pasamos con informaciones internacionales el gobierno del presidente daniel novoa busca financiar el combate a las bandas criminales en ecuador néstor aguilera de la voz y americanos amplía muy pero muy complicada así se refería en días pasados del ministro de economía ecuatoriano a la situación de la caja fiscal en momentos en que busca financiar el combate al crimen organizado ante la ola de violencia extrema la primera opción del gobierno fue proponer un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15 por ciento a través de un proyecto que se debe aprobar en el legislativo se recaudará aproximadamente mil mil trescientos millones por incremento y por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes el mayor problema en materia económica es el enorme déficit fiscal cinco mil trescientos setenta y tres millones según datos oficiales según el legislativo se sugirió una modificación a la iniciativa gubernamental un iva al 15 por ciento temporal y al 13 por ciento de forma definitiva el ex ministro de economía carlos de la torre difiere de la iniciativa oficial explicó que hay gastos ya asignados a fuerzas armadas y policía en el presupuesto general del estado que contempla para dos mil veinticuatro una proyección de alrededor de tres mil trescientos millones de dólares para defensa y asuntos internos vinculados con seguridad pero el problema es que se está utilizando como pretexto el tema de la guerra interna para resolver el problema de la caja fiscal que viene desde antes el ex comandante del ejército luis alta mirano también es partidario de buscar otras formas para obtener recursos se podría pensar en una contribución especial dependiendo de grupos económicos o determinados sectores la segunda opción que tiene el gobierno de noboa es nuevamente abrir el debate sobre la posible reducción de los subsidios a los combustibles que ha generado protestas sociales en el pasado con enormes costos para el país bien vamos ahora a hablar de méxico y de su presidente manuel andrés manuel lópez obrador quien ha respondido a la publicación que ha realizado un medio estadounidense en el que lo acusa de haber recibido dinero del narcotráfico para las elecciones que ganó en méxico javier cardoso de la voz de américa nos amplía detalles fue en propública donde el periodista estadounidense tim golden público que el actual presidente de méxico habría recibido dinero del narco en 2006 es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la dea a partir del año 2010 golden cita agentes anónimos de la dea y a roberto lópez nájera un testigo estrella en otros casos por narcotráfico investigados durante el gobierno de felipe calderón pero no arrojaron sentencia el señor lópez nájera contó a la dea que había tenido una reunión en 2006 en nuevo vallarta con políticos que decían representar a la campaña de andrés manuel lópez obrador y narcotraficantes incluyendo la barbie el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que no existe ninguna prueba es una calumnia están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa como hemos visto no sólo en méxico en el mundo está muy subordenada al poder ante la gravedad de la acusación la boa pidió un comentario al departamento de justicia de eeuu y ha respondido que eeuu respeta plenamente la soberanía de méxico y no suele comentar sobre investigaciones específicas a finales de este mes de febrero la agencia de la organización de las naciones unidas que ofrece ayuda humanitaria a los palestinos podría quedar en condiciones precarias si los países donantes no restablecen los fondos que han suspendido ángela gonzález unas informa el consejo de seguridad en sesión sobre los palestinos escuchó al coordinador de la onu sobre asuntos humanitarios y ayuda de emergencia martin griffith sobre las consecuencias de la suspensión de fondos a la agencia que provee ayuda humanitaria en gaza los servicios de salvamento de esta agencia a más de las tres cuartas partes de los residentes de gaza como lo mencionaron tantos estados miembros no deberían verse amenazados por las supuestas acciones de unos pocos individuos es una cuestión de extraordinaria desproporción la embajadora de eeuu ante la onu dijo que esperará conocer los resultados de las investigaciones y reiteró que buscan cambios al interior de la agencia humanitaria de la onu para los palestinos la cual está bajo escrutinio por las acusaciones de israel de tener al menos 12 empleados implicados en los ataques de jamás del 7 de octubre es vital que la onu tome medidas rápidas y decisivas para responsabilizar a cualquiera que sea culpable de acciones atroces y fortalecer la supervisión de las operaciones de la unra y comenzar a restaurar la confianza de los donantes la decisión de los eeuu de suspender temporalmente nuestra financiación para la unra se tomó independientemente de otros donantes otros países como noruega han anunciado que mantendrán el apoyo a la agencia de la onu y en reunión con los principales donantes el secretario general pidió a la comunidad internacional no renunciar a este compromiso trabajar en equipo y avanzar para un proceso de paz significativo entre palestina e israel cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en república dominicana y el mundo todo el equipo de an 7 noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes amanecer meridiano y estelar nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos vamos a retomar las noticias en el ámbito nacional y nos referimos ahora al artista urbano rochi rd quien ha sido sometido judicialmente una vez más por parte del representante legal de la discoteca vía y pi de monte plata el doctor jesús ceballos quien sometió una instancia por incumplimiento de contrato pues afirma que el artista supuestamente habría recibido un adelanto de 250 mil pesos para presentarse el pasado domingo 21 de enero y éste nunca se presentó en el lugar en contra darlin ramírez oviedo mejor conocido en el mundo artístico como rochi rd en razón de que en la provincia de monte plata fue contratado por la discoteca vía y pi 7 7 7 con la finalidad de que se presentara el 21 de enero y él no se presentó recibió el 50 por ciento del pago y ese día de manera burlona subió en las redes sociales en integran específicamente de que no tenía la forma de cómo llegar porque tenía un compromiso y a las cuatro de la mañana para poder llegar solamente podría hacerlo a través de un helicóptero y que él no tenía helicóptero que quien tenía helicóptero era otra persona y ese es el motivo que nuestro cliente nuestro representado se motivaron a interponer la acción judicial en contra de él ya que no sólo el pago de él incurrieron en gastos excesivos la preparación de luces la preparación de empleados bebidas extra y un sinnúmero de personas que fueron al lugar en que se pusieron los grilletes y que después hubo que devolvérselo y se ha intentado difamar la la institución diciendo que eso era un montaje que en realidad no era así más sin embargo lo confirma con la actitud de que él lo subió en su cuenta de integran primero que iba a hacer la actividad y después como le acabo de decir lo que hizo el defensor del pueblo pablo huyoa expresó que evaluará el caso de una reclusa del centro de corrección y rehabilitación hay mujeres que fue diagnosticada con cáncer y cuya madre pidió su libertad para poder atenderla la llana reinoso romano de 31 años fue condenada a cinco años de cárcel luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente encontrarlo violando a su hija indulto fruto de la reforma de la continuación 2010 en su transitorio plantea que hay que hacer una nueva de indulto y es de los aspectos que el defensor del pueblo de manera vehemente ha significado no solamente por el caso de ayana sino por mucho privado de libertad que tienen incluso problemas mentales a unos 300 aproximadamente 400 tienen esas características ahora el caso de ella particularmente tiene un cáncer en en etapa tres hoy estaba en el incar recibiendo las atenciones el día 6 falta un diagnóstico y la jueza de ejecución de la pena se iba a trasladar al penal de la de najayo y toda esta actividad se ha hecho en coordinación con la dirección general de prisiones por eso en el día de ayer visité el recinto con el director de general de prisiones roberto hernández y ha recibido apoyo de diferentes instancias tanto del poder ejecutivo como demás indiscutiblemente el caso de dayana es una privada de libertad con una sentencia de cinco años tiene aproximadamente tres años y tiene las características para poder ser variada su reclusión y pasar a la prisión domiciliaria y es de los aspectos que el defensor del pueblo está tratando vehementemente de poder hacer la razón del crimen ya usted lo dijo por lo tanto no quiero abundar en el en el aspecto porque indiscutiblemente tiene sus características pero lo que todos tenemos que entender es que las cárceles de república dominicana es una necesidad de que toda la sociedad se vuelque en el análisis que la prisión preventiva y otras medidas de coerción tienen que ser revisadas y nuestra densidad poblacional es muy alta nosotros dentro del defensor del pueblo hacemos este trabajo cada 15 días y significa muy importante de que ustedes los medios de comunicación nos apoyen para poder identificar casos como esos si quiero significar que la dirección general de prisiones tiene un protocolo que se activa para las enfermedades no transmisibles enfermedades de este tipo catastrófica y fue lo que se encobó dentro del punto de vista del debido proceso para que ella pudiera recibir las atenciones cuando la visité en el día de ayer estaba comiendo fruta estaba en la camilla en la enfermería con un gran dolor porque incluso está recibiendo medicamentos para poder recibir y aguantar el fuerte dolor que tiene a través de morfina justamente por eso hoy estaba en el incar vamos a cambiar de tema hace unos días habíamos compartido una denuncia que nos había compartido también nos había enviado la señora dice martínez una señora ya mayor de edad que había reportado la presencia de un indigente aparentemente enajenado mental en la afuera de su casa justo dentro de la marquesina lugar que forma parte de su hogar pues esta situación todavía persiste y hace el llamado nuevamente a las autoridades pero esta vez lo realizó ante nuestras cámaras yo tengo esta problemática aquí de esta de un indigente un drogadicto que se ha instalado ahí yo tengo un año luchando con ese señor pero últimamente yo estaba fuera hace un mes y él vino y metió toda esa basura ahí los vecinos la quitan la y él vuelve y la pone se limpia vuelven y la ponen se hacía pupu en todo esto aquí tiene todo este pedazo fuera de control rompe su propiedad mi propiedad si es la marquesina que mi hijo no puede entrar el carro porque porque eso está ocupado tú entiendes entonces uno le dice y él sigue el entra y ya tú sabes me ayer me amenazó con un tirapiedra me ha tirado piedra y yo temo yo temo por mi vida está llamado a las autoridades llamé al 911 vinieron porque estaba instalado en la galería en la galería llamé al 911 el 911 vino y no la policía y no hicieron nada por ahí en esa acera también traté de contactar a las personas pero no 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 lo vi a la señora de aquí como trabaja tiempo está pasando eso hace un año ese hombre la tiene en muchas obras la amenaza que le va a tirar piedra y él dice que eso es de él ninguno vecino ponen con él ni la utilidad de tampoco porque cualquier gente le da un mal golpe y entonces ahí se viene la autoridad el señor willy espinal se presentó a nuestras instalaciones para denunciar el fraude de 25 títulos provisionales de la propiedad que lleva más de 25 años habitando en la ciudad de bonao willy espinal fernández vengo del distrito municipal villasonador hacerle un llamado al señor presidente luis abinader para que se refleje la justicia independiente y la buena gestión de nuestro presidente y pon en práctica en marcha en marcha una breve investigación sobre lo que es una entrega de 25 títulos provisionales de derecho a propiedad los cuales están amañados con fraude jurídico y lamentablemente existe una adjudicación donde se le ha dado un palo acechado al gobierno y a nosotros los campesinos debido a que se entrega de esos títulos no nos facilitan préstamos en el banco agrícola ya que hay un poderoso en la provincia monseñor no el que tiene todos estos títulos adjudicados en su derecho en su título de derecho a propiedad de manera irregular terreno que tenemos más que pruebas suficientes que son del estado dominicano me refiero a tony rivera torres en dueño de la empresa indubeca dominicano y dueño de hacienda rivera en sonador le ha dado un palo acechado al gobierno ha violado la la constitución y aquí existe a mi entender y en la práctica y la prueba que tengo a mano que existe una complicidad lamentablemente exigimos que sea se haga un levantamiento de la procuraduría al instituto agrario dominicano ya que se ha formado con los recursos del estado con la prueba que tengo una asociación de malhechores tengo pruebas para mostrar en lo jurídico y en lo legal espinal sostuvo que son cerca de 25 las familias que están involucradas en lo que define como una estafa y que ca y que dada la situación no han podido acceder a las ventajas del banco agrícola vamos a compartir ahora un caso la verdad muy singular en el que un estudiante habría golpeado a otro compañero de clase de forma bastante brutal en la cara incluso hasta dejarlo inconsciente todo esto luego de que se presentara una situación con una docente una maestra que es presuntamente les habría dicho que le habían bebido su botella de agua que estaba infectada de un virus gripal y también de gripe o catarro este hecho ocurrió el pasado miércoles en un centro educativo pedro poveda en las américas en santo domingo este esto pasó en el liceo pedro poveda y todo viene hace como una hora por llevarlo al médico no me quieren dejar llevarlo al médico mira cómo está el niño no me abre el ojo en el liceo pedro si me le pasa cualquier cosa responsable todo aquí en este liceo todo en este liceo el pedro poveda este liceo pues mira cómo está no pueden abrir los ojos miren el liceo miren pero miren si al hijo mío me le pasa algo aquí está la prueba la madre del estudiante denunció además que pese a que su hijo tiene un fuerte golpe en el rostro y que no logra abrir uno de sus ojos el centro educativo no les ha permitido que lo trasladen a un centro de salud para que reciba las atenciones médicas pertinentes un televidente reportó a nuestro número de contacto que fue hallado un cuerpo sin vida en un río ubicado detrás de la escuela pablo mella en el kilómetro 18 estamos presentando aquí en el arroyo lebrón un cuerpo sin vida de una persona que está apoyando aquí ahora mismo estamos llamando al 911 a la autoridad para ver a quién pertenece quiénes ya te sabe hablamos ahora de una jornada que se llevó a cabo muy intensiva de búsqueda encabezada en este caso por el alcalde pedáneo del paraje mar y vázquez darío santana en medio de ésta localizó a dos hombres y una mujer que habían desaparecido desde la tarde del lunes en la montaña isabel de torres el deportista alfonso limousain su pareja marisela aguilar y el abogado felipe emiliano fueron hallados al mediodía de ayer miércoles en buen estado de salud estos ciudadanos quienes se aventuraron en una sesión de senderismo en la exuberante vegetación de la montaña no regresaron a la ciudad al caer la tarde del pasado lunes la falta de orientación agravada por las condiciones climáticas adversas de frío neblina y ráfagas de viento sumado al agotamiento de las baterías también de sus teléfonos móviles desencadenó la alerta de su desaparición la movilización para encontrar a los extraviados fue masiva con la participación de socorristas militares y civiles de diversas instituciones destacó también la colaboración de un helicóptero helicóptero de la fuerza aérea de la república dominicana así como los equipos de drones del sistema nacional de emergencias y seguridad del 911 y del aeropuerto internacional gregorio luperón también se unieron a dicha operación la unidad de salvamento búsqueda y rescate de la base aérea puerto plata voluntarios de los organismos de socorro rescate ámbar y de la defensa civil además de los guardaparques del monumento natural loma isabel de torres qué bendito sea dios estoy estoy en la cima de la loma de dios nunca había andado pero gracias a dios y con esta gente pero hay una prueba fuerte para ustedes ahora hasta no ver que la mano muerto todavía cuánto es en otras informaciones el magistrado baby peguero titular del séptimo juzgado de instrucción del distrito nacional ha reafirmado la medida de coerción de prisión preventiva impuesta a domingo julio santana este individuo quien fungía como mensajero de las fiscalías del distrito nacional estaba involucrado en el cuestionado proceso de facilitar sobornos a ciudadanos a cambio de la eliminación de sus antecedentes penales por el hecho de que los presupuestos presentados por la defensa técnica son los mismos que fueron presentados en la audiencia de medida de coerción por lo tanto el imputado representa el peligro de fuga y también podría afectar la propia investigación resulta que domingo julio es uno de los imputados en este caso empleado de la fiscalía distrito como mensajero que formó parte de la estructura criminal y captaba los propios imputados que tenían antecedentes penales para ponerlo a disposición de la estructura y con ello favorecer lo que era el borrado de sus antecedentes penales de un gran tiempo sin estar con nosotros aquí en am 7 amanecer en el momento de reflexión ya volvió a casa nuestro querido pastor israel brito pastor el grato que gratos estar aquí que bueno estar aquí vivenciar porque por la tecnología uno está aunque no esté y qué bueno y quiero dar gracias a dios por estos casi dos meses que he estado en recuperación en algunos tratamientos quiero dar gracias a dios por por mi familia que me apoyó tanto por el equipo de producción de nuestra congregación que se bajó a grabar y a editar y a mandar cosas para acá y por el doctor ángel alejandro mora un hombre cristiano que se ocupó de arreglarme algunas cosas que tenía en el cuello y parte de la cara y me dio un trato exquisito en su clínica y que ellos tienen un nombre inglés rejuvenate pero super bien su cuidado su experticio con su equipo fueron de gran valor y aprecio bendigo al señor por él y aquí estamos nuevo otra vez y ellos hacen lo que predican porque usted se ve muy rejuvenecido muchas gracias muchas gracias a carrocería yo trabaja en carrocería y estamos hoy día primero del mes de febrero como siempre empezando un mes y este mes yo quiero tratar el tema de los mandamientos un tema como difícil porque que nadie quiere que lo manden pero los mandamientos son los anhelos de dios para la creación para los seres humanos y los mandamientos que son más de 10 pero siempre decimos los 10 mandamientos realmente representan diferentes aspectos de la vida hoy yo quiero tratar unos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con dios luego trataremos en el mes mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros padres con nuestros compañeros luego veremos para terminar el mes mandamientos que tienen que ver con hechos delictivos robar matar etcétera pero vamos a tratar lo de dios y en el libro de éxodo en el capítulo 20 es donde están listados los mandamientos y dios comienza diciéndole al pueblo miren yo le voy a dar unas leyes a ustedes para que ustedes sepan que yo los libré miren cuál es el escenario donde dios está dando esas leyes si han visto la película los 10 mandamientos o películas antiguas verán que ellos están Moisés está básicamente recibiendo de mano de dios en piedra o lo que fuera unas leyes él está en el monte que es el monte de dios y su trabajo es recibir eso anotar eso y bajárselo a la gente para que vivan por esas leyes pero no comienza ahí la historia ellos acaban de ser liberados de muchos años de esclavitud en egipto ellos habían tenido muchos años pidiéndole a dios que los ayudara que los liberara que los sacara de esa esclavitud y dios lo hace y comienza no solamente la liberación individual de cada persona pero la formación de un pueblo ellos no eran pueblo ellos eran tribus y cada tribu tenía sus leyes ahora dios va a configurar estas tribus que eran 12 y la va a hacer un solo pueblo el pueblo de israel y dios le empieza a decir vamos a ver cómo ustedes se van a relacionar conmigo comiencen conmigo porque ustedes andaban esclavos ustedes andaban perdiéndose muriéndose y ustedes han visto como yo los he sacado a ustedes de aquí y los he llevado a ustedes a libertad están en un sitio libre estamos al principio de construir una nación pero están en su lugar están libres en consecuencia no se olviden de eso y hay una deuda por ahí que me tienen a mí le dice dios no tendrán otros dioses delante de mí dios comienza hablando de tener adorar y respetar a un solo dios yo quiero que entendamos que sólo hay tres religiones grandes que son monoteístas que tienen un solo dios la humanidad desde que se sabe desde la invención del fuego siempre ha adorado lo que no entiende y lo que le atemoriza el agua desde los indígenas los pobladores de cada lugar tenían todo lo que no entendía era un dios pero hay otras grandes religiones en el mundo hoy que tiene muchos dioses por ejemplo pensamos en el hinduismo que el hinduismo tiene algunas referencias modernas el hinduismo tiene millones de dioses no miles millones de dioses el budismo que arranca sea tienen de todo para todos para todo por casta por diferentes niveles castas son tú eres de los estatus sociales sí 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 las castas en esos pueblos son muy rígidas y tú no te casas y te hay un programa en en el internet que se llama a bodas de hindú y cuando tú esos jóvenes que están buscando hacerse matrimonio y hablan con la gente que lo están ayudando y su nombre yo soy de tal casta en la familia yo soy de tal casa no me puedo casar con este porque mis padres no me van a entender la familia también es la que busca la familia los ayuda si eso ha ido flojando con el tiempo pero en el hinduismo hay un sinnúmero son millones de deidades o de dioses una religión que no es religión que es el budismo con buda sale de un expectativa de crecimiento de iluminación personal realmente no comienza el budismo con la idea de un dios trascendental fuera de nosotros aunque hoy es una religión y hay múltiples religiones que tienen muchos dioses se le llama a ellas poli teístas pero hay tres que tienen un solo dios se le llama a estas mono teístas y entre esas están el judaísmo los maometanos y los cristianos los cristianos de cualquier expresión de cualquier uniforme que nos pongamos tenemos un solo dios los judíos tienen un solo dios y son familia y los la gente que son de los países árabes que ellos tienen un solo dios dice le llaman a la que es el nombre en árabe de dios pero tienen un profeta que es mahoma esas tres que componen la mayor cantidad de personas en el mundo tienen un solo dios por una orden común que tienen que es que dios le dijo al pueblo de israel no tendrás dioses ajenos delante de mí o sea no me busquemos a dios tú puedes querer mucho tú puedes venerar mucho tú puedes hasta hacer muchísimas cosas no me busque otro dios y me explico la posición de dios es de el único que es tú a quien tú adoras no es que no tenga más amigos no es que no tenga más familia no es que no tenga ni siquiera gente que tú admira y venera no no que en la posición de dios el universo el grande del del universo el que tiene todo el poder y toda la gloria nada más tengan uno y los judíos los cristianos y los maometanos andamos con esa orden en los bolsillos un solo dios pero no solamente tenerlo adorarlo o sea como así si bueno muchas veces podemos tener otras cosas que son nuestro objeto de adoración y tú dices bueno hay cosas que son reto adoración en cierto modo religiosa yo no tengo ningún problema de que uno venere la virgen maría la madre de jesús los discípulos que estuvieron allá que uno reconozca y sepa que fueron seres que dios los usó grandemente pero no son dios dios se define en sí como dios el padre dios el hijo dios el espíritu santo todos los demás somos mortales iluminados que nacemos y morimos que estamos en el cielo sí porque lo que están con dios van a llegar al cielo pero dios dice no te haga más imágenes pero hay imágenes que dan risa hay gente que adoran un gato o adoran un carro bueno también en el budismo hay budas no no porque el budismo nace como si no fuera una religión sino una exaltación o sea que ellos tienen también una escultura que la veneran y nosotros en la fe cristiana cuando yo digo cristiano yo quiero decir todas las expresiones protestantes la católica episcopal etcétera a veces se nos va la guagua y decimos no porque mi pastor es fulano o mi guía espiritual es fulano y lo llevamos casi a la expresión de adoración eso a mí me pasa también que yo he visto eso hay que mi pastor que lo amo que mi padre y siento como que es de cierto modo se está esté adorando una línea muy fina idolatrando pero muy fina porque es un ser humano y como ser humano está dentro de la categoría de pecador y si en consecuencia necesita el perdón de dios y la ayuda del señor pero nosotros también por lo que fuera somos dado a venerar y hasta adorar a imágenes y fíjese que es muy importante eso que usted menciona pastor y que venga de usted todavía lo hace más relevante que usted como pastor que mención esa parte de que muchas veces nosotros en calidad de seres humanos empezamos a idolatrar a esa persona que ha sido usada y que está siendo usada por el señor pero que no deja de ser un pecador y que puede también fallar en cualquier momento así mismo y hay cosas que la biblia enseña que a nosotros se nos olvidan la biblia enseña que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los seres humanos y su nombre es jesucristo no hay nadie más que puede hacer ese trabajo de mediación entonces nosotros tenemos la tendencia a idolatrar cosas si a mí me gustan las águilas y baeñas dios la tenga en gloria este año si a mí me gusta muchísimas cosas pero no le puedo poner el lugar de dios de hecho hay un verso en isaías que dice maldito el ser humano que pone su confianza en otros seres humanos o sea la confianza que se le debe solamente a dios y bendito el ser humano cuya confianza sólo está en dios si usted sabe que también pasa mucho eso cuando por ejemplo tenemos nuestros pastores y todo he escuchado de personas que dicen todo absolutamente todo se lo tienen que consultar al pastor o la pastora antes de yo hacerlo tomar una decisión y yo creo considero no sé dentro de mi ignorancia que la consulta es con dios si el trabajo todos nosotros pastores sacerdotes como se llame en donde tú estás es llevar a los que son nuevos en la fe a conocer a cristo y a desarrollar una relación con cristo de tal manera que crezcan como dice el apóstol pablo a la imagen del tamaño de cristo cuando lo hacemos para que crezcan a nuestro tamaño o que nosotros seamos el intermediario aunque no nos guste estamos desobedeciendo ese mandamiento dice no idolatre ninguna otra cosa o sea que no puedo tener una foto de papá claro que si no tiene nada que ver pero ese es tu papá o ese quizá a ti te pusieron juan tú te gusta la foto de juan y tú tienes una foto por el momento que tú le prende una vela esa foto en el momento que tú le horas a esa foto para que interceda está susurpando la posición que sólo le pertenece a cristo tú sabes que durante el vaticano 2 que fue uno con clave católico que se hizo en américa latina creo que el papá fuera entre juan 23 y pablo sexto por ahí o juan pablo primero se hizo un desmonte de los santos que habían en la religión católica y ellos empezaron a evaluarlo y fueron desmontando un número de santos porque entendían que la gente se le había ido la guagua un poco bueno aquí en mi campo uno de los santos que se aprió desde ese fue uno de los santos de allá y la gente decía no importa lo que diga el vaticano ese es el santo de mi devoción por encima de sus propias creencias porque tenemos la inaudita idea de que hay muchos hay un dios por ahí como muchos caminos no la biblia dice que hay un dios y un solo camino que es jesucristo y le añade a eso tengo un solo dios solamente tiene que adorarme a mí tercero cuidado con mi nombre no tomes el nombre de dios en vano y qué es eso mire en la antigüedad para esa gente el nombre representaba el carácter de la persona cuando una persona nacía le ponían un nombre más en la biblia tenemos a pedro que le cambian el nombre y a pablo que le cambian el nombre de saulo pablo porque el nombre representaba hacia dónde iba cuál era su destino el nombre representa tu identidad entonces decían esa identidad de dios no puede estar relajando mira lo que pasa en nuestro mundo moderno yo estudié y me me forjé eeuu la mayoría de las malas palabras fuertes en el idioma inglés tienen el nombre de dios o de cristo tu arranca diciendo mala palabra fuerte y ahí está odio o cristo tomándolo en vano o cuando tú a un juicio que trae la biblia y te dicen usted jura usted asiente dependiendo de decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad que te ayude el señor y tú dices tú está juramentando en el nombre del señor pero la gente que dice mira yo te juro por la salud de mi madre tú no puedes jurar por una cosa que no es tuya o por mis hijos ese tema lo estábamos conversando ayer y es mire primero dios no te pide que jures no tienes por qué jurar entonces ella sí sí o no no entonces el primer mandamiento en los primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con dios en un solo dios un solo objeto de admiración de adoración y ser cuidadoso con lo que tú haces con la persona con el nombre de dios no lo ponga chiquitico no lo ponga a relajar contigo claro ten cuidado porque yo soy tu dios fuerte y celoso no nos gusta pero es el primer mandamiento los primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro padre cómo está eso contigo dios es un bombero cuando tiene fuego un piloto cuando está cayendo el avión un médico cuando está enfermo dios es el objeto de tu vida y tu adoración esa es la propuesta cristiana y ese dios es nuestro padre tiene un hijo que se llama jesucristo y su espíritu se llama el espíritu santo espero que entiendas que te anime con la coherencia de dios en los pasos que tiene que dar en tus días venideros te bendiga quiero orar contigo padre gracias por todo lo que tú nos has dado por la vida misma señor por el adiento que tenemos hoy mucha gente se levanta hoy y sale para la calle en condiciones muy inhóspitas y tú le ayuda y tú nos permite regresar a su casa dale fuerza protégelo ayúdalo y permite que entendamos que la vida está ligada está ligada a tener un dios que es nuestro padre bendícenos en el nombre de jesús amén amén pastor usted vino poderoso dios le bendiga más y nos seguimos viendo aquí claro que sí que bueno tenerlo gracias por seguir en sintonía con a n7 amanecer en esta ocasión vamos a conversar con janet camilo presidenta en funciones del partido revolucionario dominicano y también candidata a ser la vice alcaldesa del distrito nacional muy buenos días muy buenos días un placer compartir contigo esta mañana tempranito y eso que llegamos más temprano nosotros cuéntanos cómo van esas aspiraciones usted en un primer momento aspiraba a ser la alcaldesa del distrito nacional y de un momento a otro se pone como vice alcaldesa que eso es bueno un tema de la alianza rescate rd que estamos estuvimos trabajando el año pasado el prd precisamente miguel vargas maldonado fue el gran armador de esta alianza junto a con el liderazgo del pld y de la fuerza del pueblo y en la capital pues los partidos llegamos a una alianza y en ese sentido pues se eligió al candidato que estaba mejor posicionado y en este momento era domingo contreras y domingo pues al decidir eso retiramos nuestra candidatura y entonces domingo nos ofreció la oportunidad de acompañarles en su boleta y en eso estábamos trabajando comprometida y convencida de que domingo contreras es lo mejor que le puede pasar a la capital la capital necesita un alcalde que tenga conocimiento que sepa que conozca pero sobre todo que tenga voluntad política que tenga el compromiso de hacer una alcaldía realmente donde se beneficie la capital donde los capitaleños y las capitaleñas podamos nueva vez nueva vez poder sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestra capital domingo tiene plan domingo tiene experiencia y domingo sobre todo tiene reitero la voluntad el compromiso de ser alcalde domingo no aspira a ser presidente de la república ser ministro domingo aspira alcalde de la capital y como el bambú que con el tiempo se va preparando para aguantar los vientos así se ha preparado domingo precisamente es un municipalista ha convertido su carrera tanto política como privada también en una asociatividad con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente domingo cree en el reciclaje domingo cree en la arborización a través de su fundación que tiene años trabajando trabaja precisamente con el medio ambiente cuando domingo te dice que hay que bajarles dos grados a la ciudad de santo domingo que hay que sembrar un millón de árboles es porque ya domingo ha sembrado muchos árboles y cree precisamente en que nuestro país y nuestra ciudad necesita más árboles para que pueda combatir los efectos real efectivamente del cambio climático yanete hay una experiencia vivida en las elecciones del 2020 y era que el pérdida llevaba a hugo veras hugo veras al final retira la candidatura y deja un grupo de muchachos que iban a regidores en el aire cuando usted lanzó la candidatura a la alcaldía qué pasó con los regidores o son parte también de ese acuerdo de rescate rd cuántas plazas le cedieron a regidurías al prd en esta alianza mira lo primero es que nosotros somos una persona comprometida con el prd yo soy prd está yo decidí ser prd está hace muchos años y mi militancia yo no la negocio con nada yo soy prd está y cuando decidí precisamente asumir una candidatura a lo interno de nuestro partido es precisamente para que el prd no sufriera la amarga experiencia de la irresponsabilidad que su que tuvo esa persona en las elecciones pasadas de retirarse a pocos días de la selección sin darle oportunidad al prd de poder armar una boleta y en ese sentido los 37 regidores que acompañan a janet camilo la siguen acompañando en esta alianza domingo contreras lleva 148 alcalde de regidores lleva una boleta del pld una boleta de la fuerza del pueblo una boleta de regidores del prd y una boleta de regidores de juntos podemos y los regidores y regidoras del prd están trabajando desde el partido revolucionario dominicano buscando la simpatía armando sus equipos y estamos en la recta final y en esta oportunidad nuestra decisión es recuperar el espacio en la sala capitular del ayuntamiento porque en este proceso electoral pasado pues nos dejó hugo sin regidores y el prd por primera vez no tiene regidores en la sala capitular la decisión de los perre de istas y las perre de istas en la capital representado en esas 38 37 regidurías es precisamente trabajar para recuperar una voz de regidores y regidoras del prd en la sala capitular que están ahí trabajando fajado entusiasmados porque se sienten las calles se sienten el día a día en el mano a mano en casa casa tocando puertas se siente que la gente está decidida en la capital a votar para que juntos con domingo contreras podamos tener una ciudad donde podamos vivir más y mejor da la impresión janet que el prd con el tiempo se ha ido desvaneciendo ojalá que no porque es un patrimonio político del país que por ciento prevé el prd aportarle a domingo contreras en esta en este proceso electoral del 18 que por ciento se han propuesto mira la capital para ganar las elecciones estamos hablando que se requerirá unos 240 250 mil votos para ganar el distrito nacional las próximas elecciones partiendo de un padrón de 800 mil y pico de personas inscritas en las juntas y poniéndonos un 53 por ciento de promedio de pers de que se voten estas elecciones que la extensión no sea tan grande como fue la extensión pasada y viendo el historial de comportamiento electoral en el distrito nacional entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando para aportarle a domingo contreras 50 y 50 mil votos en la capital esa es nuestra meta que la sobrepasemos que saquemos más de ahí pero la meta mínima nuestra para aportar a domingo son 50 mil votos en la capital y estamos trabajando para ello imagino que hay un proceso de registro y todo el proceso de registro tenemos una plataforma nuestros regidores están inscribiendo la dirección del distrito nacional encabezada por joel díaz y natalie suberví y gara y frank garabito están trabajando orquestando junto a francis aquino que es el encargado de organización nuestros equipos no solamente alrededor de los recintos electorales sino también nuestros delegados y delegadas el distrito tiene dos dos mil cuatrocientos mesas electorales nosotros en la boleta de regidores llevaremos delegados ante la junta central electoral y estamos en esa tarea junto al equipo encabezado por alejandro tabárez del y rafael díaz que trabajan como delegados en la junta central del en la junta municipal perdón del distrito nacional entonces estamos trabajando y estamos fortaleciendo el partido estamos haciendo los esfuerzos para que el prd recupere empatía y cómo se logra eso con candidatos y candidatas con personas que estén cercanas a la gente que representen los barrios los sectores de la capital esa ese trabajo esa maquinaria electoral que representan las candidaturas a regidores y regidoras y la candidatura nuestra como vicealcaldesa es la que está haciendo ese trabajo electoral que pueda hacer que las personas reitero los capitaleños y capitaleñas puedan votar en la casilla 4 del prd hay una narrativa que ha ido creando el partido de gobierno y es decir que está ganada ganados en la mayor cantidad de plazas posibles en el caso del distrito nacional incluso hay una guerra de la percepción que se entiende que carolina aventaja cómodamente a domingo contreras al día de hoy cuáles son los números que maneja la alianza rescate rd acá en el distrito nacional frente a un gobierno que se ve de manera monolítica en torno a la figura de carolina mejía bueno lo primero es que hay que salir a las calles hay que salir del internet de ese inframundo para irse al mundo terrenal las elecciones se siguen ganando en el territorio las elecciones se siguen ganando con la gente y la realidad es que en cada caminata en cada mano a mano cada vez que yo voy al supermercado a comprar la comida de casa no es el internet es la gente que se me acerca y se me dice sigan que ustedes van a ganar yo voy a votar por ustedes la capital necesita a alguien como domingo y como tú es el único que tiene planes y las encuestas nos los dicen ya nosotros hoy en la capital estamos arriba de carolina estamos por cinco puntos arriba y óyeme esto no es un tema de cotorra esto no es un tema de hablar es un tema de realidades ayer tú estuviste con nosotros en el desastre que hay en la nuña de cáceres lo que era ante la laguna de la nuña de cáceres que en el gobierno de leonel fernández eso se convirtió en una galería lo que era la laguna y se hizo una planta de tratamiento ahí y lo que se inundaba yo vivía enfrente yo tenía un apartamento que vivía enfrente de ellos y lo compré cuando eso era una laguna cuando se inundaba de agua y sufrí el beneficio del remozamiento y convertir esa laguna en este parque que reitero es una de las tres galerías que tiene la capital para el desagüe y que lleva el agua directamente al mar caribe cuando vimos ayer ya lo habíamos visto cuando le enseñamos a ustedes el desastre que tiene esa galería definitivamente ahí están las imágenes ahí están las imágenes puestas nosotros nos sorprende no estamos convencidos de que la mala gestión la mala administración de esta alcaldía hace que espacios como ese no den solución al drenaje pluvial el drenaje pluvial se ha convertido en el dolor de cabeza de los capitaleños y las capitaleñas aquí cuando llueve la gente coge miedo se va para su casa antes uno escuchaba que habían aguaceros y que se le mojaban los enseres a las personas que vivían cerca de las cañadas pero en esta última lluvia se nos inundaron las torres de las circunstancias las dos últimas porque en el 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023 y eso producto de que entre otras cosas de no limpiar los inbornales de que esa precisamente esa nuña de cáceres que está abandonado ese parque que se le fue entregado al ayuntamiento para su administración está feo arriba porque arriba está todo descuidado como parque yo ahí llevaba a mis hijos a jugar cuando estaban pequeños está mal oriente, huele mal, está sucio, está oscura, no tiene lámpara y por dentro lo que es el tema del drenaje, lo que es el tema de esa galería pues está llena de tierra, de heces fecales, está descuidado, abandonado quien tiene la llave para entrar a ese sitio es una persona que vive en ese sitio o sea una persona que no tiene casa, una mujer que hasta la han amenazado con sacarla de ahí y que no debería ser ella la que tenga el manejo de la llave de eso, que además es una inversión millonaria que se hizo para poderle darle solución a la izquierda, a los praditos, a las praderas o lo primero limpiarlo, si tú fuiste con nosotros y el túnel tiene un tamaño que se hizo precisamente para ellos, que tú puedes entrar con una pequeña retro y limpiarlo, primero hay que limpiarlo, ahí se han robado todo está en mal estado el túnel del drenaje, ahí se han robado todos los cables dicen que hasta personas del ayuntamiento con carnet del ayuntamiento han entrado a robarse los cables, a desarmar la planta de tratamiento que estaba ahí y que proponemos, recuperarlo primero hay que limpiarlo y luego que limpiarlo hay que ponerlo a funcionar no está funcionando en el 100%, te reitero la inundación del Quisqueya, los praditos, la pradera, todo es agua ahí y por qué se inundó más el Quisqueya, porque el agua no puede correr porque ese túnel está tapado, esa galería no tiene la misma capacidad de que el agua corra si esa estuviera limpia, si estuviera en buena Yanet, hay una realidad entonces, excusame, esa realidad te dice a ti que la gente tiene que saber lo que tenemos en la capital esta es una capital que está sucia, la capital está abandonada la capital no tiene doliente, la capital, como diría Gabriel García Márquez no tiene quien la escriba y ante esta realidad yo te pregunto ¿va a votar el capitaleño para seguir en lo mismo? ¿vamos a votar para que el próximo noviembre hayan más muertos en la capital? ¿quién va a poner los muertos el próximo noviembre? Yanet, hay una realidad que late y le da de frente a la alcaldía del Distrito Nacional y es que más que ese discurso que ustedes tienen sobre el drenaje pluvial, la creación del drenaje pluvial o la mejora del drenaje pluvial es que el Distrito Nacional, el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para una obra tan importante y tan costosa sería bajo una alianza entre el gobierno central y el gobierno local ¿cómo podría, Domingo, Yanet articular la creación o la mejora de este drenaje pluvial si no gana el presidente de su partido? mira, eso que tú acabas de decir es lo que más risa me da porque mira, la alcaldesa es la primera mujer que llega a la alcaldía con un gobierno a su favor con todo para hacer con la empresa privada Alianzas y no se ha preocupado por el tema del drenaje pluvial nosotros denunciamos, Domingo denunció que había una compañía contratada la compañía Laki y la compañía Laki responsablemente tira un comunicado en el día de ayer pero óyeme lo que responde y Domingo no quiso responder ayer y es que no es que tiene que responder es que está en la página y ¿por qué no tiene que responder Domingo? porque todo está en la página y ya está dicho la compañía Laki no respondió ayer la compañía Laki lo que dijo es que ellos no estaban ilegales nosotros nunca hemos dicho que están ilegales lo que hemos dicho es que su razón social lo que tiene para comercialización no fueron parte de lo que solicitó y está aprobado en Inapi lo que dijimos ayer es que ¿dónde está su domicilio? y ellos no dijeron ayer dónde estaba su domicilio ¿quiénes son los propietarios? ¿tú viste quién firma ese documento? es una irresponsabilidad de los propietarios ayer Laki lo único que dijo es que ellos no estaban ilegales pues mire Domingo Contreras no le ha dicho a ustedes que ustedes están ilegales lo que le han dicho es que su razón social no implica limpiar inbornales no implica ningún tema de ingeniería oye una compañía que como he dicho yo es de esta compañía que se hacen de carpeta para búsqueda en el gobierno tiene de todo fueron creadas en el 2016 pero en el 2016 nadie está diciendo que no por eso se lo dijimos que fue en el 2016 lo que dijimos son que 155 millones para limpiar los inbornales que nos digan dónde lo han limpiado los inbornales yo hubiese sido Laki y al otro día una foto este es mi domicilio estos son todos mis camiones ¿dónde están los camiones? que nos enseñen una foto que su flotilla por la cual fueron contratadas una foto para que nosotros los ciudadanos veamos no, no han limpiado los inbornales ellos ayer no dijeron nada lo que tienen que decirnos es ¿dónde han limpiado los inbornales? ¿cuáles son los inbornales? que nos presenten la documentación que hagan una rueda de prensa sustanciosa no un comunicado diciendo que ellos están ilegales no les hemos dicho que ustedes están ilegales lo que les hemos dicho es que ustedes no le han dado la autorización para limpiar los inbornales pero lo peor es por lo que nosotros encontramos a Laki es que cuando hicimos la auditoría social los inbornales de la capital que son alrededor precisamente de 4 mil nunca lo han limpiado entonces ¿qué han hecho con ese dinero? tú lo acabas de decir una alcaldía con poco dinero contratan una compañía para limpiar los inbornales no hacen el trabajo ¿quién es responsable de eso? la ciudadanía que está pagando Yanet, pero en el comunicado que hace la empresa ellos dicen que en la razón social sí realizan ese tipo de trabajo pero es que no dicen es que si tú te vas a la página es que mira, esto es un tema sencillo si tú te vas a la página de Onapi y busca su razón social ahí lo dice no una cosa de que ellos digan es que me presenten documentación ellos lo que hicieron fue una poesía no presentaron documentación Domingo no tiene que hablar ayer porque en la página web está todo está todo con el link de Onapi está todo con la documentación que presentamos quienes no han presentado documentación y no han dicho nada son ellos ellos no han hecho nada que presenten los camiones que nos digan si no es en Taíno Espre donde ellos tienen su oficina donde tienen la oficina o sea, tienen una oficina en internet que nos digan cuál es el link ¿quién es el propietario? ¿quién es el propietario? yo quiero saber quién es el propietario o sea, ayer el documento que ellos firmaron no dice nada de ninguno de los propietarios nadie lo firma, solamente el AQI que me digan quiénes son los propietarios que lo digan ellos que no son los propietarios Janet, esta denuncia en este contexto hoy estamos primero de febrero las elecciones son el 18 de febrero no raya en una denuncia política y más que lo hace el propio candidato de rescate RD es que no es de una denuncia política es que busquen los inbornales sucios es que la, ¿tú sabes qué? es que la irresponsabilidad de esa compañía nos dejó 20 muertes el pasado 18 de noviembre es que la irresponsabilidad de esa compañía que no hizo el trabajo nos dejó más de 25 mil vehículos dañados es que la irresponsabilidad de esa compañía y del ayuntamiento ha hecho que las aseguradoras hoy suban un 30% las pólizas para los vehículos tú no has pagado tu vehículo un 30% estamos pagando por la irresponsabilidad del AQI y por la irresponsabilidad de la alcaldesa y de la alcaldía que no supervisó y que no hizo que esa compañía ejecutara para lo que se les fue contratada porque eso es lo que estamos diciendo no estamos hablando de que nadie se robó el dinero de que usted es corrupto o no corrupto no estamos hablando que la compañía para la que se les pagó un servicio no lo ha dado y que ese servicio que no se dio no ha hecho nada la alcaldesa ni la alcaldía para que se dé que no se limpiaron los inbornales que por qué no se limpiaron los inbornales que esa compañía además las únicas cuatro contrataciones que se hace para eso la ganan las cuatro consecutivas reitero sin tener domicilio comercial sin tener flotilla de vehículos que nos enseñen la flotilla diga ah no mira eso es mentira una rueda de prensa ayer lo que ellos debieron hacer fue una rueda de prensa miren este es mi domicilio comercial y estos son todos los camiones con los que nosotros hacemos esa operación que no solamente es en el distrito es en otros ayuntamientos pues mire si usted hace tanto en el gran santo domingo usted no puede ser fantasma no pueden ser vehículos fantasma tienen que tener los camiones para hacer la limpieza de los filtrantes tiene que tener vehículos tiene que tener un domicilio comercial reitero ¿quiénes son los dueños de la que no sé que lo digan ellos? el documento ayer fue irresponsable porque no firma ni un vocal de la compañía Janet en otro orden ya ahí está la denuncia y sería bueno que la propia compañía realmente es la compañía que tiene que decir oye domingo no tiene que decir nada ya domingo hizo la denuncia presentó las pruebas vayan a la página miedo por SD miedo por SD para que ustedes en la página vean todo y a esos links que están ahí ustedes vayan y se dirijan y entonces es la aquí que tienes que decir el dinero que se le pagó cómo lo invirtió dónde están los documentos que depositó en el ayuntamiento dónde está la supervisión y tú con tu cámara no de la de aquí no no con la cámara del celular muévete a cualquier inbornal de la capital y pregúntale a cualquier vecino desde cuándo el ayuntamiento no limpia Janet ustedes están recogiendo firmas recolectando firmas veo en el distrito nacional en qué consiste y para qué es esta colecta de firmas para lo que tú acabas de decir para que no entiendan que solamente es un tema político sino que es un tema social que sea la ciudadanía que firme y se lleve al congreso la necesidad de que se busque los fondos a través de qué de una propuesta que Domingo Contreras ha planteado junto con Omar Fernández el IPI el impuesto a la propiedad inmobiliaria que se recauda en el país alrededor de 7 mil millones de pesos y que solamente a la capital le corresponden 4 mil millones que pagamos nosotros lo que tenemos inmuebles y qué pasa con ese impuesto predial en la mayoría de las ciudades del mundo que ese va directo a los ayuntamientos porque para qué yo pago para que se mantenga el entorno de mi vivienda en buenas condiciones y no me baje la plusvalía del inmueble entonces el tema del drenaje pluvial también ha hecho que baje la plusvalía de los inmuebles aquí la gente anda comprando apartamentos ahora viendo si tiene parqueo subterráneo no quieren parqueo subterráneo porque las últimas inundaciones de la capital ha dañado todos los vehículos en los subterráneos porque se han llenado de agua se han inundado entonces este impuesto sería dedicado para resolver el problema del drenaje pluvial y la propuesta que depositamos ante el Congreso de la República en la Cámara de Diputados también implica que se cree un fideicomiso público para que este dinero sea manejado desde ahí no es para que lo maneje el ayuntamiento es para que se maneje con la finalidad de poder construir real y efectivamente un nuevo sistema o un drenaje pluvial un sistema de drenaje pluvial que garantice a los capitaleños y a las capitaleñas que la lluvia sea un motivo de alegría y no de miedo y de tristeza como se ha convertido en nuestra ciudad desde hace 2 noviembre el primer noviembre nos cayó a todo de sorpresa 4 de noviembre 4 de noviembre un viernes negro pero a todo de sorpresa incluyendo la autoridad de perfecto pero el segundo noviembre no pudo caer no de sorpresa de noviembre 4 a noviembre 18 un año debió el gobierno central y el ayuntamiento resolver modificar arreglar lo que es el tema de drenaje pluvial tú dirías no se corregiría todo pero debió remozarse una parte para que el impacto fuera menor no, no pasó nada no hicieron nada no limpiaron los inbornales no pasó nada el presidente de la república dice que no hay dinero presidente estamos hablando de una inversión de mil millones de pesos de mil millones de dólares perdón mil millones de dólares para nosotros remozar el drenaje pluvial usted sabe cuánto usted ha cogido prestado en menos de 3 años en 3 años más alrededor de 32 mil millones de dólares de esos 32 mil millones de dólares la única inversión real que usted ha hecho en la capital son 8 millones de dólares que se invirtió en Cristo Park y esos 8 millones que son 400 y pico millones de pesos no había que coger préstamo del presupuesto de la nación eso se hacía o sea no ha habido ninguna inversión significativa ni para mejorar el tránsito ni para mejorar el drenaje pluvial ni para mejorar la seguridad ciudadana de la gente o sea las cosas que hacen que el ciudadano capitaleño todos los días no pueda caminar coja pique coja se quille con el tráfico que la basura el hedor de los camiones y la basura se acumule y cree más dengue y más enfermedades virales pero se ve poca basura ya en el distrito pero ¿dónde tú vives? vamos a reconocer no, no, no escúzame no es cierto vamos a reconocer no es cierto por ejemplo si te tocara reconocer algo positivo de esta gestión ¿qué sería? hay los parques pero la basura no es cierto yo como en el barrio chino yo como toda la semana porque además me gusta comer comida china y oye me coge la México para que tú veas cómo vive llena de basura pero tú me dices no el polígono central está recogido de la basura bueno yo te garantizo que por mi casa se recoge la basura pero que lo que recogen la basura cuando la recogen me dejan parte de la basura en el piso nadie va y la barre lo contiene tiran los los zafacones de plástico y toda la basura que tiene los zafacones se riega no me barren los contene no me barren las aceras no me limpian las calles está llena de basura la capital no es cierto que la capital está sucia o sea tú reconoces que el tema de los parques la mayoría de esos parques lo hizo fello suburbí yo participé en la gestión de fello suburbí en la última y es positivo claro que sí con una alianza público-privada que hay que seguirla fomentando esa misma alianza público-privada había que hacerse para el drenaje pluviar para nosotros arreglarlo los parques están arreglados pero yo te pregunto hay seguridad para disfrutar de ellos o sea tú te sientes confiado en que tus hijos vayan solo al parque a jugar está la seguridad necesaria de que tú no hay seguridad no hay policía municipal en los parques no hay iluminación en las calles o sea no solamente tú remozar el parque tienes que dar condición para que la gente pueda hacer uso y disfrute de esos parques pero ustedes no han esquematizado o han figurado a Domingo Contreras como el gran salvador porque el distrito nacional que tú describes es algo quizás que no se corresponde totalmente a la verdad porque tú eres no vamos con una cámara y vamos a la acera tú eres de rescate tú eres de la oposición y es tu rol vamos a la esquina de aquí de la emisora para que tú veas si está limpia en el caso de Domingo Contreras es el gran salvador del distrito nacional que así lo han querido vender no el salvador del distrito nacional es la ciudadanía lo que tienen que salvar el distrito de este desastre son los ciudadanos y ciudadanas somos nosotros los que tenemos que salvarlo aquí no hay salvador aquí hay personas humanas que tienen interés y que tienen eficiencia unos más que otros gestionando lo público o sea esto es un tema de salvador porque yo no soy yo no soy del gobierno que el presidente del salvador es el dios y es el que pueda tal Trujillo que impone la ley del DNI aquí no 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 Domingo no es ningún salvador Domingo es simplemente un hombre humilde que se le quiere descalificar inclusive porque no es un mozo porque no se parece a los capitaleños pero yo no sé a qué capitaleños que no se parece porque tú eres morenito ¿dónde tú eres? del oeste tú eres del oeste ¿verdad? o sea el del gran santo domingo aquí la gente como tú morena con los cabellos malos ¿qué le dicen? Crespo ¿qué le dicen malo? Dile Crespo ajá pero así que son los dominicanos los dominicanos no son como Jane Camilo o sea yo soy de la minoría de los dominicanos el dominicano aquí es como tú entonces aquí quieren descalificar por todo pero lo que hay que descalificar es por la ejecución del manejo de la gobernanza y en gobernanza Domingo Contreras ha demostrado capacidad y nosotros y nosotras lo que estamos en Juntos Podemos es lo que estamos en este proyecto que vamos a dar la oportunidad al capitaleño de que decida el 18 de febrero no somos salvadores somos gente de fe si creemos en Dios pero lo que tenemos es una buena oferta electoral representada en un hombre que se ha preparado y que ha demostrado que le interesa los temas municipales Peña Gómez decía que asumir la municipalidad había que sentirlo pero yo soy de la que digo y por eso mi eslogan pasión por mi ciudad el primer municipalista del país fue Juan Pablo Duarte y después de Juan Pablo Duarte que comenzó eso está José Francisco Peña Gómez la descentralización y la desconcentración porque no solamente vale descentralizar hay que desconcentrar también el poder entonces lo que representa Domingo Contreras son los mejores intereses para esta capital óyeme ganando Domingo Contreras quien gane la capital quienes ganamos somos los capitaleños y las capitaleñas mi apuesta es precisamente a que ustedes puedan elegir el próximo 18 de febrero como ciudadanos y ciudadanas la oferta electoral que usted entienda que pueda ayudarles a tener una capital una ciudad un Santo Domingo donde podamos vivir más y mejor Janet mantiene el PRD el 5% que dicen las leyes para ser un partido mayoritario bueno hasta ahora lo mantenemos porque estamos en el no no si lo mantendrá posterior a este proceso electoral estamos trabajando para ello estamos trabajando para ello el resultado electoral pues ya lo dirán las urnas pero estamos trabajando el equipo del partido revolucionario dominicano en las 32 provincias en los 158 municipios en los 235 distritos municipales estamos trabajando para que el partido revolucionario dominicano no solamente logre mantenerse como partido mayoritario sino que logre también mantener representatividad en el área municipal tanto en distritos como en municipios y podamos seguir siendo voz de la parte municipal que aclame y que trabaje por supuesto para que en los territorios haya una mejor gobernanza municipal y que al final los municipios los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar del fin de la política ¿cuál es el fin último de la política? lograr mejoras para la vida de las personas ¿cuáles provincias o municipios encabeza el PRD? principalmente acá en el Gran Santo Domingo ¿hay algún municipio que encabeza el PRD la alianza rescate RD conozco el caso tenemos dos municipios ¿cuáles? tenemos los Alcarrizo que vamos aliado con la fuerza del pueblo el compañero Cristian que es actualmente alcalde y tenemos en Boca Chica al compañero Daniel Osuna exalcalde que también es una alianza con la fuerza del pueblo que encabeza la boleta ¿y cómo están ahí los números? ahí los números están muy bien estamos trabajando para ganar esas dos plazas de hecho ahora mismo estamos compitiendo para ganar esas dos plazas como PRD y ahí no vamos tripartito ahí no va la alianza completa ahí el PLD en ambos casos lleva a sus candidatos vemos también que el ingeniero Miguel Vargas aspira a presidente de la república pero en rescate RD hay tres candidatos presidenciales allá ha comenzado a correr la bola que posterior a las elecciones del 18 de febrero pudiera darse una alianza en primera vuelta esto es cierto son bolas tú lo acabas de decir no pero eso dije es una bola son bolas las circunstancias políticas lo dirán los momentos ahora las circunstancias cambian la narrativa política lo cierto es que hasta el día de hoy nosotros como alianza rescate RD lo que hemos acordado es que vamos todos a primera vuelta y que el que califique para una segunda vuelta le apoyaremos todos para que sea o sea que habrá segunda vuelta aquí bueno aquí lo que dicen las encuestas es que aquí hay segunda vuelta dice el presidente que tiene 55 no y yo también tengo 55 y leonel tiene 55 y abel tiene 55 y miguel tiene 55 todos tienen 55 no sé si es la serie de Salcedo que es serie 55 yo soy serie 55 yo soy de la de Salcedo hace ya mucho que lo cambié pero es una serie ¿por qué no creer entonces en las encuestas que hace el palacio o la que hace el partido de gobierno que le da un 55 al gobierno y si creer en la de ustedes que también le da 50 y tanto aquí en el distrito nacional no yo no te he dicho que crea en la mía cada quien crea un ex presidente dijo que las encuestas el que la paga no lo dice yo lo dijo alguien sí pero también puede aplicar para ustedes bueno pero te estoy diciendo entonces tú tienes que llevártela de esa o sea y por qué tengo yo creer en la de Luis y no creer en la mía y por qué tú quieres ¿cuáles son los números? y por qué tú quieres cuestionarme de que yo crea en la de Luis y no crea en otros si tú quieres creer en la de Luis es tu decisión esa es tu decisión esa es tu opción en una democracia yo creo en la mía yo lo que te aseguro que al día de hoy las encuestas que no se han publicado de parte de ellos y lo sabe la gente que maneja los números da bien claro que aquí hay segunda vuelta aquí no hay o al día de hoy no se va ninguno en primera vuelta ¿por qué? a la presidencia de la república ¿por qué? ¿tú crees que haya segunda vuelta? ¿por qué segunda vuelta? precisamente porque por el malestar que tiene la gente óyeme la gente tengo ya la gente está la gente este es el gobierno yo escuché ayer es cierto que es el papá de empobrecer a los pobres o sea los pobres lo han empobrecido más de lo que era el alto costo de la vida la inseguridad señores hay que salir al supermercado yo lo que voy al supermercado pero mira yo ahora caminando a la capital que voy a los mercados es terrible ¿cómo tú ves la gente? primero que los mercados están abandonados son inhóspitos o sea indignos para quienes trabajan en un mercado y para quienes van a comprar el mercado aquí el ayuntamiento de la capital ha abandonado los mercados pero cuando tú ves que la gente tiene que ir al mercado aún en las condiciones que está para baratar el costo de la vida para sus bolsillos cuando tú pagas la luz y ves los apagones cuando tú ves el proceso en salud cuando tú ves que en los hospitales están cayendo a pedazos cuando tú ves que volvió otra vez la burocracia ¿qué significa la burocracia? corrupción o sea para tú conseguir un papelito tiene que ya mojar dar dinero cuando tú ves que todo lo que se había logrado en fortalecer las instituciones de la administración pública han echado para atrás ¿qué dice la gente? que para afuera que van es que se van cuando tú ves que todos los delincuentes que son atrapados tienen gente de la policía o sea increíble cuando tú ves el DICRIN haciendo los crímenes ¿qué hace? o sea está bien que una gente cometa un delito pero como la parte que tiene que poner la autoridad lo coge vivo y lo mata y además lo mata y se da cuenta que son gente de la policía de la armada o sea son funcionarios son militares ¿qué dice la sociedad? lo mataron para que no digan quiénes son los jefes porque los jefes sí siguen siendo parte de esos de la milicia o de la armada o de la policía cuando tú ves que los cuerpos castrense que tienen que dar seguridad son parte de los cuerpos delictivos que son atrapados y son fusilados matados en pleno a luz del día tú dices aquí el país anda mal no saben gobernar y por todas esas cosas y muchas más que te podría decir es que no se van en primera vuelta es que para afuera que van es que las mujeres en la República Dominicana calladito por debajo tú lo oyes que dicen se van se van se van y se van porque sienten la inseguridad de sus hijos que no pueden dar la tres comida diaria que ha decaído que no hay agua potable o sea todo lo que hemos avanzado todo ha retrocedido la ciudadanía en el país necesita definitivamente salir de este gobierno si vota o no ya lo veremos en las elecciones pero también yo concluyo como politóloga que soy que al final los pueblos deciden por quién votar por supuesto aquí hay una carga económica fuerte y el gobierno está usando lo dinero mira tú me dices todos los gobiernos lo usan así es todos los gobiernos los usan pero este dijo que lo iba a hacer diferente que lo iba a hacer diferente oye en el plan social todos repartiendo electrodomésticos repartiendo todo lo que tiene el gobierno para darle a los pobres no se lo da a los pobres sino que lo está utilizando como una herramienta política que lo han hecho todos los gobiernos sí pero este gobierno dijo que no lo iba a hacer que lo iba a hacer diferente dijo Monseñor Osoria recientemente en la humilía de la alta gracia de que no votemos por corruptos esto qué lectura tú le das bueno Monseñor Osorio dijo que no votemos por corruptos y la lectura que yo le doy es que como todo padre está llamando a que voten por gente que no hayan hecho de corrupción yo leí el otro día en un carro que iba delante de mí todos los políticos son corruptos yo no quisiera pensar en eso pero la verdad es que nosotros como dominicanos tenemos que entender que la corrupción eres tú soy yo y es el mismo Monseñor Osorio aquí todo el mundo anda buscando alguien que le dé dinero para hacer algo sin tener que trabajar que me nombre el chofer que me dé una ayudita para construir la iglesia que me dé esto y de dónde sacan todo ese dinero o sea está destinado al estado dominicano para ello entonces el tema de la corrupción yo le he dicho en República Dominicana se habla muy a lo ligero pero es una conducta que tenemos los dominicanos que no queremos hacer fila que en el banco queremos tener un amigo para ir que no queremos hacer fila en pasaporte que llama el amigo entonces todos esos actos son de corrupción la corrupción no solamente es el mal manejo del dinero la corrupción es una conducta que reitero está impregnada en el ADN de los dominicanos y que si queremos luchar para ello tenemos que cambiar el tema de la educación y el tema de cómo nosotros socializamos los favores que pedimos o sea hay cosas que si tú me pides un favor y yo soy ministra porque tú eres amigo mío pero ¿cuántos dominicanos tienen la capacidad de poder lograr ese mismo favor que necesitan sin usar las relaciones de la amistad de la cercanía de las personas eso también son actos de corrupción así es bueno Janet muchísimas gracias excelente vocera de rescate RD y de la candidatura de Domingo Contreras Janet Camilo candidata a la vicealcaldía del distrito nacional estuvo con nosotros y también presidente en funciones del partido revolucionario dominicano muchísimas gracias Janet nosotros seguimos con más de ANS 7 Amanecer cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo todo el equipo de ANS 7 le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer Meritiano y Estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo todo el equipo de ANS 7 Noticias le informa con objetividad de inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes Amanecer Meritiano y Estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos de inmediato y el noticiero de los dominicanos de los dominicanos de los dominicanos de los dominicanos a cargo para contarnos y ampliarnos sobre la información Buen día Juan ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para este? Muchas gracias Las condiciones del tiempo para este jueves amigos vamos a tener un sistema frontal también subaguada prefrontal incidiendo sobre el país Este sistema frontal tendrá rápido movimiento por lo que desde tempranas horas van a estar ocurriendo algunas lluvias dispersas dispersas hacia Montecristi Puerto Plata María Trinidad Sánchez y Espaillat luego conforme avanza el día se van a ir incrementando la nubosidad hacia la corillera central en provincias como Monseñor Nohuela Vega Santiago también Duarte y también provincias del sureste como lo son Monte Plata San Pedro de Macorís Ato Mayor el Gran Santo Domingo también San Cristóbal y del suroeste esperamos algunas lluvias hacia la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva para la noche estarían presentes estas lluvias que van a ser dispersas y se van a presentar algunas ráfagas de viento van a disminuir conforme avance la noche y durante la madrugada del día de mañana ya para el día de mañana vamos a tener un ambiente con menor humedad y solo se prevén algunas lluvias pasajeras hacia lo que es la corillera central y el suroeste principalmente por los efectos asociados a la interacción del viento con la orografía del territorio dominicano las temperaturas van a estar bastante un descenso durante el día de hoy madrugada de mañana conforme este frente pase sobre el territorio dominicano las condiciones marítimas van a experimentar un incremento en el oleaje en la costa atlántica mar adentro por lo que deben mantenerse atentos a los próximos boletines que emite esta oficina nacional de meteorología debido a esas lluvias dispersas que se estarán registrando en algunas provincias del país mantienen algunas localidades bajo alerta como estaba ayer o tenían ayer el carácter rápido de este frente este sistema frontal se va a mover se va a mover muy rápido no hay condiciones favorables para que se presenten lluvias tan abundantes es por eso que deben darle seguimiento a los próximos boletines o sea puede cambiar la situación exactamente ahí pudieron escuchar las condiciones del tiempo para este jueves y también para mañana algunas lluvias dispersas en algunas localidades del país así que invitarles a nuestros televidentes a que se mantengan atentos a los boletines que emite esta oficina nacional de meteorología algunas de las temperaturas estarán un poco favorables debido a esas condiciones que precisaba Juan pero sobre todo manténganse atento porque como él precisaba esas condiciones pueden cambiar en minutos y también invitarles a nuestros televidentes a que salgan con sus paraguas para evitar que esas lluvias les caigan y así evitar algunas enfermedades o mejor dicho algunos virus que se propagan cuando ocurren lluvias en todo el país yo con estas informaciones compañeros retorno con ustedes al estudio gracias Yanivel por tu reporte cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la república dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 noticias le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones amanecer meridiano y estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos en esta oportunidad hacemos conexión con nuestro compañero Rafael Martínez desde la zona norte del país buenos días Rafael hola que tal tempranito en la mañana resumimos las noticias más importantes del norte del país en este AN7 al amanecer sigue la violencia en Santiago desconocidos asesinaron a un militar pensionado de cinco impactos de balas en un suceso ocurrido en el sector barrio libertad de Santiago con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao Tony Bautista de 70 años de edad era tío del exdirector de la policía nacional Ney Aldrin Bautista Almonte y fue asesinado por elementos reconocidos y recibió al menos cinco balazos el suceso ocurrió en la intersección que forman las calles 7 y 14 del sector el ejecutivo al norte de la provincia de Santiago testigos narraron que los matadores se desplazaban a bordo de una motocicleta hasta el momento se desconoce el motivo del crimen cientos de residentes de la comunidad Arroyo del Gato municipio de Jamaua Norte ocuparon los pasillos del palacio de justicia de Moca para apoyar a seis comunitarios que fueron citados por el procurador fiscal de Espallat para tratar el conflicto generado tras el derribo de una puerta que da acceso al camino al río y que los propietarios de la finca de nacionalidad rusos prohíben el paso el conflicto se debate en una sala de conciliación del palacio de justicia de Moca bueno tal y como ustedes conocen este camino cientos de años es el camino que conduce a la comunidad de la piedra que son comunidades que aunque ya no viven personas hicieron de ese camino un área pública es el camino que la comunidad utiliza para tener acceso al agua de ahí la comunidad se suple de agua para lavar para la cocina para el diario es decir es un camino que le garantiza el acceso al agua a la comunidad y de buenas a primeras se ha hecho esta negociación de esta propiedad el comprador ha querido cerrar este camino cosas que la comunidad se niega es la primera vez que nosotros vemos un caso como este en el palacio de justicia por el agua de una comunidad teniendo leyes que dicen claramente que esas aguas son de la comunidad que esas aguas son del estado y en este caso el estado representado por la comunidad de Arroyo del Gato tiene todo el derecho al acceso al agua en esa comunidad decimos Arroyo del Gato somos todos ya llevamos por unos largos dos años ya luchando con este mal que se nos ha presentado en nuestra comunidad la comunidad de Arroyo del Gato es una comunidad que lo nuestro es un río hermoso río productores de arroz de la zona de la Vigía provincia de Ajabón solicitaron de las autoridades aperturar la puerta fronteriza para así permitir mano de obras haitianas que se dedican a las labores agrícolas esta es la puerta que más de 150 parceleros productores necesitan que se abra para poder salvar nuestras cosechas que es la salvación de toda una familia que necesitan para producir para llevar a los hijos a la escuela y al hospital y a alguna clínica también asimismo reclaman del Ministerio de Agricultura la reparación de los caminos interparcelarios entre otras necesidades sobre también de los caminos de nosotros parcelarios aquí aquí los caminos queremos que las autoridades nos ayuden con los caminos porque ya ahorita vamos a romper a sacar los predios y los arroces y entonces vamos a tener los caminos malos para sacar los arroces la información desde la provincia de Ajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer buenos días gracias buen día Rafael hacemos una nueva pausa regreso más aquí en AN7 amanecer estamos de vuelta con más informaciones gracias por seguir en sintonía con nuestra programación este miércoles el Ministerio de Salud Pública realizó su acostumbrada rueda de prensa donde hablaron acerca de que estarán en los próximos días realizando una campaña contra el dengue además de otros temas nuestra compañera Yulisa Tavares se nos amplía el Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que prepara una campaña todos contra el dengue además reiteran el llamado a la población dominicana a tomar todas las medidas de prevención ante el COVID-19 y la influenza deslotes epidemiológicos que ha provocado preocupación tanto para la institución como para los ciudadanos desde el año 2023 ante los casos reportados se notifican en esta semana 666 casos si lo vemos con las semanas anteriores tenemos una reducción ya marcada en lo que son los casos y los casos activos están en 566 solo hay tres camas ocupadas ustedes pueden observar que en la semana dos de este año hubo un leve aumento eso es el rezago de la lo que no se notificó vale decir las personas que no pudieron a los servicios o aquellos servicios que no notificaron oportunamente pero hubo un leve aumento en la semana dos y después tenemos una disminución ya marcada ustedes pueden ver se ha caído bastante la cantidad este año no se han notificado de funciones todavía hay investigaciones de posibles de funciones entonces esto es la comparado a los tres años el 2022 el 2023 ustedes tienen que ver que el dengue tiene el comportamiento no lo va a variar la primera mitad del año es de baja incidencia la segunda mitad del año es de alta incidencia cuando el dengue nos ataca es en la segunda mitad del año para parar el dengue lo primero es la concienciación de la gente de la población sabemos todos que tuvimos una experiencia bastante fuerte el año pasado fueron cuatro meses y medio casi cinco meses de ardua labor en la cual nosotros llegábamos un lunes a la comunidad hacíamos la jornada de estacharrización retornábamos el miércoles y encontrábamos los mismos criaderos por eso siempre les hemos dicho a ustedes que ustedes son un punto importante en esto que ustedes tienen que seguirnos ayudando con respecto a lo que es la educación de la población vamos a iniciar lo que es la campaña del dengue este año tomando en cuenta todas aquellas provincias que tuvieron los picos más elevados en el 2023 dígase que como bien ustedes saben vamos a iniciar las labores en el gran santo domingo sobre todo santo domingo norte asimismo en la parte del cibao santiago pero no menos importante asua san cristóbal y varaona con esto le decimos que vamos a hacer una campaña intensa no solamente de educación promoción y prevención sino también de lo que va a ser descacharrización y fumigación el viceministro de la calidad del ministerio de salud pública jose antonio matos se refirió al tema de la cirugía plástica en el país debido a los escándalos ante muertes reportadas en el proceso de cirugía estéticas el especialista afirmó que varias clínicas han sido segradas conseguimos la colaboración de la embajada de los estados unidos e iniciamos este estudio en el cual vimos que teníamos que ir implementar una serie de medidas para mejorar la situación que encontramos en ese momento la parte de nosotros fue precisamente tener la particularidad de fortalecer lo que eran los instrumentos de habilitación el seguimiento a las instituciones de salud donde se practicaba la cirugía y de hecho las medidas que implementamos en ese sentido surgieron su efecto si ustedes se dan cuenta en los últimos años los números nos favorecen en ese sentido cada vez que tuvimos la información de un fallecimiento de una mujer que acudía a un centro de cirugía plástica por órdenes del ministerio del ministro de entonces nosotros fuimos de manera presencial a los establecimientos citamos a los cirujanos citamos a los directores de clínica y fuimos tanto el departamento de habilitación como el departamento de habilitación de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios y pusimos lo correctivo muchas clínicas fueron cerradas alguna de manera definitiva y otra de manera temporal hemos empezado esta investigación con el ministerio de salud por el aumento en muertes de ciudadanos americanos que vinieron aquí a la república dominicana a hacer cirugía estética y en este por este aumento en dos mil diecinueve y dos mil veinte por eso hemos iniciado con usted con el ministerio de salud esta investigación y hemos descubrimos que todos los muertos confirmados por autopsia se relacionaron con complicaciones durante o después de la cirugía y los muertos eran resultado la mayoría eran resultado de eventos embólicos es decir unos coágulos de sangre o de grasa y la cosa el punto más importante es estos eventos son prevenidos pueden prevenir estos eventos y cuando los números de muertes empezaron a aumentar el ministerio de salud con nosotros inmediatamente empezaron implementar intervenciones en todo el país además el doctor alejandro cambiazo presidente de la asociación dominicana de turismo de salud destacó que en el año dos mil diecinueve y dos mil veinte se trabajó para evitar las muertes y complicaciones en el proceso de cirugía plástica pero aún así reconoció que hubo varios casos reportados para esas fechas de complicaciones serias por lo que informó que para este año se estará poniendo en marcha un proyecto para los turistas con el propósito de evitar incidencias lamentables el turismo de salud en república dominicana representó más de doscientos sesenta mil pacientes dentro de los cuales alrededor de cuarenta mil vinieron por concepto de cirugía plástica cerca de ciento setenta mil vinieron por concepto de odontología más de veintiséis mil vinieron por concepto de procedimientos quirúrgicos diversos y medicina de alta complejidad y alrededor de diecisiete mil vinieron por tratamientos ambulatorios chequeos ejecutivos etcétera de acuerdo al segundo estudio diagnóstico del turismo de salud de república dominicana que fue publicado en diciembre del año pasado en lo que respecta cirugía plástica vemos de que definitivamente en el dos mil diecinueve dos mil veinte había una situación de salud donde se quería prevenir con mayor eficacia lo que eran las muertes y también las complicaciones médicas cada muerte y cada complicación médica evitable siempre es algo que es duro y como país queremos afrontar por eso ese trabajo colaborativo que inició en esa fecha a partir del dos mil veinte hoy en el dos mil veinticuatro puede exhibir en ese reporte como ha habido una franca disminución tanto en las complicaciones como en las muertes evitables relacionadas a la cirugía plástica sin embargo en este esfuerzo colaborativo en esa mesa de trabajo pública privada hemos comenzado a tomar algunas determinaciones aún más estrictas y fuertes para continuar el robusto posicionamiento que tenemos como destino de salud se va a poner en marcha en este año el sello de calidad para turismo de salud un trabajo colaborativo y encabezado también por el indocal de la mano de lo que es también el ministerio de salud el ministerio de turismo y distintas organizaciones privadas que asegura el cumplimiento de todas las normas locales en primer lugar que los médicos sean miembros de su colegio médico y sociedades especializadas pero también que los procedimientos se hagan en centros que estén habilitados y para eso también la población en sentido general tiene que involucrarse en esa verificación de esas credenciales de los centros y de los médicos además en Villa Liberación se reportó el brote de procesos diarreaicos en parte de los comunitarios de ese sector en el municipio de Santo Domingo Este por lo que confirmó la doctora Gina Estrella que los casos salieron negativos a cólera en Villa Liberación nosotros recibimos hace aproximadamente cinco semanas una notificación de un brote de diarrea cuando fuimos a la comunidad efectivamente sí habían tenido casos de diarrea en aquella ocasión a finales de diciembre nosotros le comunicamos a ustedes el deceso de dos pacientes HIV positivo los cuales estaban ya en etapa de SIDA habían presentado en su etapa final lo que fueron evacuaciones diarreaicas profusas pero no correspondía a la descripción de lo que era cólera independientemente se hicieron las pruebas y salieron negativas no hay cólera en Villa Liberación Villa Liberación sí tiene en este momento un problema importante con lo que es el abastecimiento de aguas potables por ende estamos en constante comunicación y verificación de lo que es el agua que se está suministrando en la zona y la CAS según me reportaron ayer en la tarde están trabajando en las averías que están afectando el área aunque los especialistas informaron que el dengue ha disminuido en el país reiteraron el llamado a la población dominicana a si presentan un síntoma acudir al centro médico más cercano con temas relacionados a la salud porque precisamente un grupo de médicos y enfermeras dominicanos viajarán próximamente a Estados Unidos a capacitarse en diversas áreas luego de un acuerdo de intercambio de la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Aibar con representantes de la misión médica humanitaria IMA Helps de la universidad de California Irvine en el encuentro coordinado por la magistrada magistrada Rosagna Reyes enlace nacional del ministerio público para casos de violación a la ley de protección animal el doctor Barrios resaltó la disposición de que médicos dominicanos puedan capacitarse en programas por varias semanas de diversas especialidades en la universidad estadounidense especialmente atenciones de cuidado y procesos quirúrgicos ante quemaduras volvemos con nuestra compañera Yulisa Tavares quien se encuentra en esta ocasión desde la avenida Abraham Lincoln esquina avenida Correa Isidrón Yulisa buenos días gracias muy buenos días lady en este jueves para ti y todos nuestros televidentes de AN7 amanecer deseándole un bendecido jueves a todos los que desde tempranas horas de la mañana están sintonizando AN7 amanecer comunicaste me encuentro en este momento como siempre con el propósito de informar respecto a cómo se encuentra el tránsito vehicular en la avenida Correa Isidrón con Abraham Lincoln vamos a mostrarle el panorama para que así lo que se encuentran en casa que nos están viendo a esta hora de la mañana pueda notar cómo ya el tránsito vehicular está circulando a esta hora de la mañana y así lo que tengan previsto lo realicen con tiempo y puedan salir de sus casas y evitar los tapones que ya más adelante se realizan ahí ustedes pueden notar que el flujo que está de la parte este del país está bien ahora mismo complicado vemos también la cantidad de vehículos públicos y privados que ya están circulando por estas inmediaciones del país todavía no son las nueve de la mañana y ya ustedes pueden notar la cantidad de vehículos que están apostados en estas inmediaciones del país es bueno que cuando salga de casa sea paciente sobre todo siempre hacemos un llamado para que conduzca con prudencia y evite cualquier incidencia lamentable aquí vemos la cantidad también de motoconchistas que están también transitando a esta hora de la mañana por estas inmediaciones del país miren ahí también la cantidad de personas ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos a sus labores y más que aquí en el punto donde me encuentro conecta con diferentes instituciones públicas y privadas y eso es lo que provoca que el tránsito se complique aún más aquí vemos el agente de la VGC permitiendo que el tránsito pueda fluir más rápido y también he notado que desde las tempranas horas de la mañana muchos puntos del país han sido muy complicado ustedes saben que el día de ayer fue el último día para la renovación de Malvete y el que hasta la fecha ya no hizo su renovación pues ya se ha utilizado y muchos agentes de la VGC estarán también visualizando lo que no lo tenga vamos a mostrarle Jimena ya el agente de la VGC se está acercando específicamente ahora mismo a un carro concho no podemos trasladarnos a ese punto porque está caminando súper rápido me imagino que debe de ser para lo mismo que acabo de indicar que todos los vehículos que no tengan su Malvete que no los renovó el día de ayer pues el día de hoy será penalizado y montado en una grúa así que ya ustedes saben señores salgan de su casa con su Malvete renovado y si no lo tienen pues hágalo ya saben que tienen que pagar una multa como buen dominicano decimos aquí vamos a mostrar el panorama también de los vehículos que vienen desde la parte sur son muchos las guaguas públicas y específicamente aquí en esta esquina del Abraham Lincoln con correa y sidrón hay una ruta que se traslada para Aswa Baní todos esos puntos y vienen también desde San Cristóbal y pasan por estas avenidas a esta hora de la mañana ahora mismo notamos que no hay muchos ciudadanos en filas pero mayormente a esto de la siempre 6 de la mañana 7 de la mañana esto aquí es un caos ahora bien el carril que está más complejo a esta hora de la mañana como indicaba al inicio es lo que viene de la parte este del país así como también de la avenida Máximo Gómez aquellos que vienen también desde el puente flotante que está bien complicado a esta hora así como también muchos dominicanos que aprovechan las mañanas que viven en esta zona y bajan hasta la playa Huibia a hacer diferentes frutas sus ejercicios algunos ciclistas también pasan por estas avenidas y por eso mayormente suele complicarse también bastante y ser bien transitable también por algunos dominicanos estaba viendo si podía cruzar la calle a esta hora para conversar con algunos de los conchos pero vamos a ver Jimmy si lo hacemos de un prontico para ver si este carro que está aquí renovó su malvete el día de ayer muy buenos días estamos en vivo para AN7 su nombre renovó su malvete usted si mi amor gracias bueno señores ya cambió el semáforo me arriesgué ahí para cruzar como vi que los agentes se estaban trasladando más adelante aquí en la Abraham Lincoln para conversar con uno de los conchos pero el semáforo cambió ahí mismo con el que conversar no hubo su malvete lady así está el panorama aquí en la Corea Isidrón con Abraham Lincoln bien congestionado ya no hay tapón todavía pero no se confía porque más adelante esto aquí es un caos debido a que conecta con diferentes instituciones públicas y privadas hasta el momento es la información que tengo de torno contigo al estudio gracias Yulisa por tu reporte cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo todo el equipo de ANCT Noticias le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes les acompañamos en cada una de nuestras emisiones Amanecer Meridiano y Estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos y de verdad se hace un programa antes del programa con nuestra querida experta en migración Marisol Ramírez que bueno siempre tenerla aquí en el espacio yo como siempre contentísima pero está como pobre ¿qué es lo que tiene? ¿cuál es mi cámara? aquí ¿verdad? pero todavía no sé lo que tiene está como tranquilito en el día de hoy pero siempre me hacen bullying digo no me ha hecho el bullying porque ya me dijeron que yo estaba ningún linda oye que yo estoy oye que brafitur que yo estoy de como es de ¿de qué? que blanco no hay blanco todavía pero estoy súper contenta porque sí ay sí tenía que venir de azul dime felicítame felicítame primero como liceísta que estoy y después como dominica entonces felicita Agilucha felicita por favor muchas felicitaciones ¿a quiénes? esperemos entonces que puedan lograr la corona 23 ¿cuál es? 24 ¿a quién tú estás felicitando? muchas felicitaciones es que aquí me están presionando por el oído si no podemos no yo no soy estrellita lo siento muy ah usted es estrellita yo yo soy liceísta y tú estaba felicitando a los liceístas sí claro lo que pasa que ustedes los águilochos son así pero ustedes de San Pedro ¿qué es San Pedro? yo soy yo yo nací en Santo Domingo yo nací en Santo Domingo y hoy día estoy celebrando el triunfo de nosotros pero también de los dominicanos que ya comienza creo que mañana ¿verdad? que usted tenía un plan B el plan B mío así en el fondo fondo es el escogido así mismo es señores pero lo más importante es que estamos ahí vamos a dar la batalla como todos los dominicanos esa es la realidad con el caso de la dama varias cositas tenemos hoy pero vamos a hacer una actualización sí, tal verdad del caso que tenemos que yo sé que ya está en sintonía todos están déjeme decirle que ya tenemos todos los documentos solamente me falta una certificación que queremos con relación a la señora en función a como ya le fue en la entrevista anterior en el término laboral porque a veces ¿sabe qué Lady? es tan importante de verdad conversar con las personas cuando tienen cualquier caso o cuando quiere una solicitud de visa porque cada persona señores de verdad tiene un potencial así es yo le decía ¿qué usted está haciendo? ella me dice bueno yo no estoy trabajando yo ¿qué usted ha hecho? ella se ha trabajado ¿entiendes? ella ha trabajado entonces estamos esperando unas certificaciones de los lugares que ella ha atendido envejeciente que eso es bueno eso es para contrarrestar lo que pudiera ser el primer proceso porque es muy importante esa es la señora que es más de 20 años que su esposo falleció no no ese es el caso de la hija que está en los Estados Unidos en los Estados Unidos exactamente que está enferma que está muy enferma muy enferma esa es la realidad exactamente entonces ya estamos casi a leer de gil con todas las documentaciones si Dios lo permite se va a presentar se va a presentar ya esa solicitud de la cita de emergencia vamos a ver qué va a pasar porque quiero que estemos todos conscientes que ya ella había hecho un proceso inicial que muchas veces si no se hace de la manera correcta puede afectar un segundo proceso pero vamos a poner todas las energías y además todas las evidencias para ver qué va a pasar ok así que quería actualizarlo con esto y lógicamente hoy estamos a primero de febrero primero de febrero vamos a ver cómo anda el boletín de visa hoy primero de febrero y tenía que ser aquí adelante señor director con el boletín de visas boletín de visas febrero dos mil veinticuatro categoría F1 hijos mayores de veintiún años de ciudadano americano enero primero año dos mil quince categoría F2A cónyuge o hijos solteros menores de veintiún años de residente permanente legal febrero ocho año dos mil veinte categoría F2B hijos solteros mayores de veintiún años de residente permanente legal octubre primero año dos mil quince categoría F3 hijos casados de ciudadano americano abril veintidós año dos mil nueve y la categoría F4 hermanos de ciudadano americano mayo veintidós año dos mil siete así mismo es recordándoles siempre que este boletín de visas con relación a las peticiones un cambio solamente hubo ahí y fue una sola categoría la categoría F2A es decir las esposas y los esposos de los residentes permanente legal y los hijos menores de edad hubo un ligero cambio en la fecha porque se actualizó tres meses pero siempre le digo cada petición señores es diferente cada caso tiene elementos que lo hacen diferente porque mucha gente dice bueno va a durar cuatro años no porque hay muchísimas peticiones del año 2020 que ya las personas están en los Estados Unidos y que ya tienen ustedes los que están viendo este programa saben pero yo soy del 20 y ya tengo todos mis pasos y claro pero recuerda que lo que está haciendo falta sería la entrevista consular y eso está ya aquí en la embajada americana y hablando de la embajada americana y el día de la entrevista siempre compartimos con ustedes esos videitos que ellos colocan en sus redes sociales para a fin de darle buena información como a mí y a nosotros aquí nos gusta darle a ustedes así es que vamos a bueno esa presentación sí que tenemos ahí primero de UCIS ayer anunciaron que a partir del primero de abril va a haber un ligero cambio en las tarifas ay sí Marisol qué es lo que va a pasar sí pero es muy interesante y por eso quise conversarlo un poquito aquí porque no va a afectar tanto a las peticiones familiares los cambios con relación a las tarifas vienen en función a las visas de empleo tú sabes que realmente y es bueno que si van a aumentar aumenten de este lado porque las visas de empleo entiéndase la H por ejemplo son visas que es un empleador que te solicita por ende es el empleador que tiene que hacer la gestión y pagar todo lo que sea impuesto entonces esos cambios que ellos presentaron van a ser a partir de abril y hasta ahora no tiene que ver nada con la petición cuando uno proceso sí relacionado a petición que es la naturalización aquí también aumentó como un aumentó un poquito porque aumentó como un 19% de un 19 a un 26% cuando ya salga el listado oficial entonces lo vamos a presentar por aquí pero quería compartir con ustedes esa información que ayer también salió en las redes sociales si el señor director está listo y podemos poner el colocar el videito del consejo que da la embajada americana cuando usted va a su entrevista lo tenemos listo sí sí adelante se prepara para su entrevista para la visa de inmigrante recuerde todos los solicitantes deben traer su acta de nacimiento original en extensa a la entrevista si está o ha estado alguna vez casado o divorciado debe traer el acta original en extensa de matrimonio sentencia de divorcio o acta de defunción de todos y cada uno de los matrimonios y divorcio dependiendo de su clase de visa de inmigrante es posible que también deba traer documentos originales para el peticionario por ejemplo si usted es padre madre hermano o hermana de un ciudadano estadounidense que solicita de usted debe traer el acta en extensa de nacimiento original de su peticionario para obtener más información sobre los documentos que debe llevar a su entrevista de visa de inmigrante visite travel.usted.gov así mismo es ya saben todos todos los documentos que van a llevar a esa entrevista consular tienen que ser en los formatos en extenso específicamente las actas y estas son de divorcio de defunción de nacimiento tienen que ser en ese formato original así es que ya lo saben siempre sigan esos consejitos porque da pena que cuando usted ha esperado tanto tiempo para que le llegue esa cita y que usted va y que lo ponga en un proceso administrativo porque usted no llevó la acta de nacimiento en un formato que eso usted no se lo puede perdonar por eso también yo digo que deben de tratar de ir a una asesoría antes de ir a una entrevista consular así es que ya lo saben están actualizados pero vamos a decir isimo con todas las informaciones pero ustedes siempre tienen muchas preguntas y nosotros con muchísimo cariño se la contestamos aquí recordándole que cada caso es particular aquí tratamos de contestar de una manera concisa pero siempre es bueno ir a mi oficina vamos a pasar con la primera nota de voz adelante señor director ¿cómo está? yo quiero saber una información yo quiero viajar a los Estados Unidos ¿qué yo tengo que hacer para conseguir esa visa solicitarla y que yo ¿qué tengo que hacer en verdad? ¿qué debería hacer para solicitar Luisa? me encanta esa pregunta porque si se lleva de mí le va a ir bien ustedes saben que yo siempre digo que esto es un proyecto ¿verdad? lo primero es bueno ya usted hizo lo primero lo segundo tiene que hacer una cita para que se siente con la abogada hablen de los requisitos hablen de las condiciones actuales laborales técnica académica para ver cómo anda tu perfil porque en este año ellos están súper exigentes con la preparación este año están realmente ladies están súper y vuelve y te lo preguntan cuando la persona dice que soy licenciado vuelven y te lo vuelven y te lo vuelven y lo preguntan entonces por eso que yo estoy exigiendo mucho con relación a porque mire vamos a hacer un antes de la próxima nota de vos tuve un cliente que él tiene más de 15 años siendo técnico automotriz que son realmente cosas especializadas porque trabajar con una planta de esa que le da luz al país es algo especializado esa es la realidad entonces ¿qué pasa? cuando le pregunto a la persona ¿ya ha hecho algún curso? no tiene curso entonces señores tenemos que comenzar a entender que si son en 15 años si tú eres empírico y aprendiste y eres un técnico y tienes toda tu vida ganando dinero con eso y quiere ahora visa esto te va a ayudar pero dime le voy a poner en el DS-160 que tú no tienes ni un cursito ni de una planta de un celular no entonces por eso tienen que hacer los cursos yo siempre recomiendo que vayan a Infotec no me están pagando absolutamente nada pero a mí me gusta aportar porque pueden validar tus estudios así que si es tu caso tienen que hacerlo y a la señora yo la espero por mi oficina ahora vamos a pasar a la siguiente nota de voz adelante a mí me gustaría saber cuál es el procedimiento que mi esposo debe hacer debe agotar para solicitar una visa de paseo a Estados Unidos porque nosotros somos casados tenemos dos años de casados pero yo tengo visa hace aproximadamente más de siete años tengo una visa por diez años entonces me gustaría que él vaya solicite y quiero saber si él puede presentar mi pasaporte como evidencia de que somos casados y que él iría conmigo iríamos de paseo y eso me gustaría saber qué probabilidades hay de que se la den aquí hace mucho bullying aquí hace mucho bailar tango señores bailar tango denme el ámbito para que vean mi vestido no se ve completo no se ve completo el vestido miren porque me están acabando con mi vestidito y miren qué lindo no está listo el vestido miren y entonces se puede la percha es la que hace la ropa soy yo la que hago así mismo entonces contestando tu pregunta después de ver ese vestido tan lindo que tengo aunque usted no quiera está bonito el vestido déjeme decirle algo usted dijo algo muy importante y que muchas personas entienden que por ese elemento tengo altas probabilidades de que me hagan la aprobación de esa visa usted dice que tiene visa por 7 años 10 años 10 años pero que ella tiene ya como 7 años con los 10 años lo que significa bueno tendríamos que chequear como haya estado en función tiene 2 años de casada 2 años de casada pero ella pregunta si mi esposo lleva el pasaporte le pudieran aprobar lo que sería la visa no necesariamente dijo no te vas a restar no le vas a restar esa es la realidad ahora bien esos oficiales consulares trabajan específicamente con ese perfil de esa persona que tengo frente a mi entonces muchas veces ese pasaporte si no tuvo buen uso por ejemplo vamos a suponer que usted tuvo viaje como dos viajes de 2 y 3 meses ahí va a haber problema porque te pueden cancelar la visa porque ellos asumen que una persona con 3 meses no digo que sea su caso pero es en función a cualquier persona que pudiera estar viendo el programa una persona que tenga 3 meses 2 viajes de 3 y 2 meses tiene altas probabilidades de cuando le presentan si mire mi esposa tiene visa ajá 3 meses y porque 3 meses trabajando le cancelan entonces siempre bueno como yo digo usted asegurar esos requisitos que ellos buscan para hacerte la aprobación de esa visa se tiene que evaluar y en función a eso se toma la decisión vamos a pasar a la siguiente nota de voz adelante bendiciones para todos que hay de cierto en que una persona que tiene un solo apellido no puede viajar un solo apellido claro que puede viajar porque hay muchos hijos que son naturales hijo natural y pueden viajar esa es la realidad de hecho en el mismo formulario está la información de los padres y si tú no sabes por ejemplo si no conociste quien fue tu padre simplemente se le pone un do no es decir no sé y se pone la información una madre lo declara ajá mira Lina que tú me estabas haciendo la pregunta que si tienes un familiar este en los Estados Unidos y te solicita para que trabajes en su empresa que si ese procedimiento lo que pasa es que si generalmente las personas no hacen el proceso porque creen que es ah tengo un familiar que está en Estados Unidos que me va a mandar una carta de trabajo y con eso yo solicito pues no porque el proceso se hace de un empleador que comienza desde el departamento de trabajo después de UCI y posteriormente la embajada americana así no se puede si no lo hacen de esa manera no se puede ok así que ya ustedes saben adelante con la próxima nota de voz el papá de mi hija está introduciendo papeles ahora porque él tiene una hija que ella es ciudadana yo quiero saber si si a él le dan a los otros hijos que él tiene de otra de otro matrimonio no 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 son cosas totalmente diferentes de hecho déjeme aclarar eso entra en la categoría de un familiar inmediato de un ciudadano americano el ciudadano americano puede pedir lógicamente al papá a la madre hijastro si se dan los requisitos pero si hay un hermano no entra en esa petición porque la petición de un hermano a otro hermano ciudadano entra en la categoría F4 y en este caso no hay una relación sanguínea es decir no son hermanos biológicos entonces aquí no aplicaría cuando el señor se vaya entonces tenga su residencia él le puede hacer su petición en calidad de un residente permanente legal ok vamos a pasar a la siguiente nota de voz adelante buenos días buenos días licenciada para todo en el 7 mi pregunta es la siguiente mi esposa estuvo en el consulado ahora el 20 de diciembre y yo tengo visa mis hijos tienen visa pero ella no es la madre de mis hijos es mi segunda pareja luego de mi familia de niños la pregunta es ella le dijeron que no porque no llevó el pasaporte mío porque dijo que iba a ser un viaje familiar ella puede ir inmediatamente tiene que esperar mucho tiempo para ir vamos a aclarar algo fíjense que ahorita la señora decía del pasaporte que ella tiene su visa en este caso no porque le preguntaran por el pasaporte significa que hubo un rechazo ahora bien por lógica si digo que voy a viajar con mi esposo y tengo el perfil correspondiente lo más lógico es que él le diga permíteme el pasaporte de su esposa o de su esposo en este caso para ello comprobar ciertas informaciones si su esposa tiene el perfil adecuado ellos como quiera le pueden aprobar esa visa pero no porque supuestamente no llevó su pasaporte ok que eso es muy importante porque si fuera así y me gusta de verdad que analicemos cada situación si fuera así todas las esposas o los esposos que tienen visa y la esposa no tienen entonces ya por default ellos lo hicieron de manera automática pero ellos siempre siguen su regla cada persona tiene que tener su perfil así que a su señora como la rechazaron envíale a mi oficina yo objetivamente le voy a evaluar el perfil esa es la realidad eso es así mira Lesslie tú sabes que ya tenemos que ir hay una persona que está viendo el programa la señora ella me va a matar ella está ahí ella es una fiel es fiel viendo este noticiero todos los días usted está ahí yo sé que recibí mucho cliente de ayer y el hombre se me olvidó pero muchísimas gracias y yo espero que usted me lleve esa cachapa que Dios me iba a llevar muchísimas gracias para que ella sepa que de verdad le quise enviar el saludo por el nombre este me fue no importa ya ya sabe con importancia ya sabe vamos a recordar claro ahora mismo a todos los rápidamente busquen todo esto hotel viper visa info marisol ramírez tu coach migratoria que me puede conseguir puede llamar para hacer cita 809 508 21 36 yo cobro señores por cita porque a mí usted debe que es gratis no es así entonces en Estados Unidos claro 646 377 4011 visa info marisol ramírez tu coach que siempre te va a decir que la visa es un proyecto siempre así es el viper marisol el viper vamos a ver tenemos una persona que felicitar marisol rosaura rosaura verroa en la playa como debe de ser felicitaciones bendiciones para ti que la sigas pasando así con mucha alegría diversión en tu día y así llegamos al final de AN7 amanecer agradecerles a cada uno de ustedes por la preferencia de su sintonía y a usted marisol por haber estado aquí con nosotros como siempre contentísima bye bye nos vemos la tarde claro